Estás escuchando un programa de Lowpod, tu red de podcasting. ¡Argentino, argentino, argentino, genio, fenómeno, ídolo, maestro! ¡Qué golazo de Messi! ¡Gradamente dentro del año la va a poner con la femenina izquierda! ¡Aguara! ¡Aguara! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 33 de la novena temporada, un programa que ya estamos grabando en el mes de marzo. Hoy es día 1, es lunes. Empieza la semana, digamos que bien, para todos, espero que sí, para todos los oyentes también. Y nada, ¿cuántas cosas han pasado este fin de semana? Incluso en la vida aquí del Sosi, luego comentaré un par de cositas, pero obviamente siempre hay que presentar a los cracks que están por aquí, como Álvaro Mota. ¿Qué tal, Mota? Hola, Javi, pues aquí estamos, dándole vueltas al significado de Zona 2. Yo es que no sabía de qué iba todo esto, o sea, yo me ha pillado totalmente fuera de contexto. Porque no está muy atentada la Champions, son los partidos interesantes, ¿no? No, bueno, no voy a entrar ahí. Me siento, gracias. Y también está, como suele ser habitual, turno diurno Chaparret, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos, ya siendo casi un habitual. ¿Tú tienes día nublado por allí? Porque yo, por aquí, en Barcelona, sí. No sé el tiempo. ¿Mota el tiempo en Alemania? Aquí British, para empezar con la Premier, para acostumbrarse. Pues aquí yo tengo un sol de la hostia, o sea, ¿cómo son? Pues el contraste de la vida, ¿no? En Alemania un solazo y aquí, en menor zona, la costa, pues no. Sí que sigo la temperatura del abismo actual, 5 graditos, pero con mucho sol. Oye, yo agradezco mucho el sol de invierno, ¿eh? O sea, es una temperatura que me gusta mucho. Bueno, dicho esto y dado el parte meteorológico, vamos a ir con cositas del programa de hoy. Hay muchas ligas a repasar, hay muchos resultados importantes por algunas ligas, equipos que han caído de la Blacklist, pero esto lo iremos comentando. Eso sí, hay que primero irnos a la voz del pueblo. Una voz del pueblo que esta semana viene muy cortita y que, bueno, viene un comentario de Álvaro, que nos preguntaba sobre un delantero del Ayas, que luego era Brian Brovial quien se refería, y yo le pasé el enlace del vídeo que hizo Marc junto a José Ángel en Caviar de Fútbol, que quien lo quiera ver, pues está ahí. La promoción, la promoción, Marc. ¿Cómo lo cobramos, Javier, la promoción? Pues en horas en Twitch. O sea, esto en horas en directos y cosas así. Porque aquí tiene que decir el socio que ya tiene su ordenador nuevo, con internet por cable, y que todo esto ya va a evolucionar a muchas más horas hechas aquí en Fútbol Fibre. Ya iremos contando cosas por Twitter. Y ahora cuadrando la promoción. Claro, ahora ya... Uf, esto va a ser un no parar. Pero bueno, cuando sepamos algo, cuando vayamos a hacer directos, etcétera, ya sabéis que lo iremos poniendo por Twitter. Eso sí, siempre podéis ir adelantándoos y agregarnos a twitch.tv barra futbolfiberradio, o si no, la cuenta de YouTube, que también está enlazada en la misma cuenta de Twitter, y si no, pues es que todo va a estar ahí coordinado para que lo tengáis a mano y paséis ratos simpáticos con nosotros. Dicho esto, no hay más Voz del Pueblo, no hay e-mails, pero sí que hay que dar las gracias a la gente que escucho o descargó el podcast, ya sea desde iVoox o desde las diferentes plataformas, tipo Spotify, etcétera. La gente que nos escuche por allá, o por otras plataformas que no sean iVoox, que nos lo hagas a ver vía Twitter o vía... Sí, porque es que no tengo yo manera de ver quién nos escucha, si quiere comentarnos algo. Para cuantificar, más o menos. Bueno, ya no por cuantificar, sino por mandarles un saludo a esta gente. Y bueno, con Evo de Pueblo, Javier, vamos a hablar de Kitty, ¿no? ¡Oh, qué gracioso! Bueno, déjame que diga que las gracias al clásico ya de La Fuente, a Berta Chapa, a Hamster, a Héctor, a Samien y a Álvaro, que son las cosas que dieron el like. Y bueno, de Kitty, os lo he dicho yo hace un rato, o sea, yo no sabía ni cómo había quedado, yo sabía que tenía un resultado. Ojo al liderato, ojo a Chapa, que te están poniendo las cosas complicadas. Yo venía recordando poco a poco... Lo veo muy cerca por el retrovisor, pero ahí está y hay competitividad. Bueno, igual te digo que tampoco he ganado porque quedan dos partidos para esta cierre de jornada y que, hombre, yo lo puedo perder. Sí, pero 7 puntos, como 7 desde San Pauli y... Bueno, ya veremos. Ese San Pauli-Emburgo y ese Everton-Southampton del... Yo creo que el San Pauli-Emburgo ha puesto un buen resultado, creo yo. Yo he puesto que gana. Si luego pierde... Bueno, pues hoy sería lo normal, ¿no? Al final el Hamburgo, equipo que tiene otro objetivo, que necesita ganar. Pero la racha del amigo Burstallar es que, bueno, qué bien nos ha sentado ese fichaje, ¿no? No es cesión, ¿no? Sí, sí, la vuelta de su lesión es como si fuera un fichaje prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, y comentado esto, que nos hemos ido alargando un poquito, pues vamos a ir a comentar algunas noticias de esta semana, porque es una semana un tanto extraña, ¿no? Ha habido mucho tipo de noticia rara ya por el mundo. No sé si más o menos opinas lo mismo, Chapa. Sí, pues el canal de Fútbol Fibre en Twitter, pues comentamos, ya como el mercado cerrado, son ante ahí fichajes de entrenadores, sobre todo, o fichajes de jugadores sin equipo. Y si quieres empezamos por Joey Barton, que no has visto el Robbers. Pues al final, equipo de Ligue 1 en La Terra, y un entrenador que tiene 38 años, lo recordamos jugándolo ahí en el Kipier, en el Newcastle, pues sabemos que el Broncas qué es, a ver si el entrenador aguanta 5 o 6 partidos sin que los pulsen. Es un equipo que yo fui al estadio cuando estuve en Bristol, un equipo muy majo y muy de barrio. Bueno, pues esperemos que le vaya bien al bueno de Joey, y que no la lie mucho por allá, porque en el campo la verdad es que era de los jugadores más... que no sé cuál palabra usar. No sé, provocadores... Muy broncas, vamos a decir. Sí, muy broncas, sí. Pero bueno, que lo daba todo por el equipo, eso no lo puedes negar. ¿Más cositas por ahí? Sí, tenemos el profesor Ariel Holland, argentino, que se va a Brasil, que es algo que suele ser habitual últimamente, antes era muy extraño, y pues entrenará al Santos, o sea que hasta 2023, finales de 2023, hay dos años y medio para el conjunto Peixe, que lo entrenará. Siempre y cuando lo te llame, lo le pide Marsella. Hombre, eso está, eso está. Cuando hablemos de Marsella, hablamos de él. También conocíamos que la Copa América de 2020, pues ni Qatar ni Australia podrán participar, porque les coincide en esas fechas, la FIFA ha puesto calendario para el Mundial, para la clasificación 2022, y también para la clasificación para la Copa de Asia, o sea que en principio no podrán ir, y ahí habían dos grupos de seis, pues se quedan de momento dos grupos de cinco, a no ser que están intentando a lo mejor invitar a algún, pues México o algo, pero aún están en pendiente, pero bueno, tienen Copa de Oro. Entonces está complicado que vaya alguien más, pero en principio se quedarían un poco cojo, y eso no nos gusta que haya grupos impares, porque ya sabemos que la última jornada queda un poco descafeinada y puede haber posibles dos pactos para que queden los dos contentos. También teníamos que la UEFA ha cancelado la Eurocopa, tanto masculina como femenina, sub-19 de este año, o sea que aquí Mar, cuando se lo dije, pues se enojó bastante, incluso me dijo la Champions o la quitará. No, algo así me contestó, o sea que está claro que este como no es mediático ni ahí se saca dinero, pues no interesa tenerlo presente. También teníamos que el Celtic de Glasgow, lo que era una noticia que he esperado ya desde hace semanas, pues Ney Lennon, pues deja el cargo, pues yo creo que un jugador que siempre uno era como jugador y como entrenador hasta ahora, pues estaba cuajando buenas sensaciones, Javi puede decir, pero yo creo que queda, yo creo que hay un poco de lado, pero bueno, yo creo que algún día puede volver, aunque sea un cargo diferente al de entrenador. Sí, o incluso en una supuesta, yo qué sé, dentro de un par de años, un técnico que no resulte muy allá y que aparezca Lennon un poco a salvar la temporada, pues siempre puede aportar eso, al final es un hincha también del club y las cosas no están viendo bien, es mejor separar caminos y si luego dentro de un tiempo nos reencontramos, pues todo bien. Ya estaban tanto ultras como aficiones muy en contra de él, manifestaciones y todo, pero bueno, también nos comentaba Kurovka, nuestro compañero Luigi, que al final Quincy Promes pues se decanta por el Spartak, estaba con el Ajax discutiendo su contrato y al final al quedar libre, pues ahí el Spartak, pues vuelta del hijo pródigo a una liga donde fue el mejor jugador de Rusia, veremos el nivel que tiene, pero yo creo que... Sapa, Sapa, te tengo que regir, Spartak. Spartak, es verdad, siempre lo dice. Claro, claro, un honor. Pues eso, que se va al Spartak y ahí pues a ver si vuelve a coger el nivel. Una noticia que a Mota le gusta, Yaya Sanogo, el franco marfileño, pues que se va al Houdetit Town, los Terriers de Championship. No sé si quieres comentar algo de esta joven promesa que se esperaba que fuera... ¿Por qué me voy a meter a su milla y ayer Sanogo? Porque tú pensabas que era el nuevo Giroud y al final pues no se ha quedado el nuevo Giroud. Yo dije eso. Hay que decir, por cierto, hablando de Giroud, que... No hablemos de Giroud, hoy no es buen día de hablar de Giroud. Que Mota, en honor a un poco a la gracia, a la comedia, se ha puesto de fondo una foto con la chilena de Giroud. O sea, esto ya le honra como crack absoluto. No, ya quiere que le perdonemos lo que dijo, que a lo mejor se cumple o no, pero bueno, ya quiere un poco la amnistía de su comentario. Un programa, un par de semanas, no, dos semanas de programa y quizás no vuelvo, chicos. Eso depende de vosotros. Bueno, eso tengo que hablarlo con... Eso depende del Cholo Simén y de esos chicos. Puedes ir a la cautelar y se puede estudiar. Y si no, la gente que deja un comentario si quiere que sigas o si no. Es un poco soberanos, ¿no? Como Carlos. Bueno, siguiendo con noticias, Michael Antonio, pues que se decanta por Jamaica, ha dicho que puede ser seleccionable. O sea, que ya se postula a sus 30 años. Después de que Saber con Inglaterra yo creo que tuvo opción para ser titular y todo. Un par de cursos que estuvo bien cuando la selección inglesa tenía un nivel más bajo. Ahora me cuestaría creerlo porque ya tiene, como decimos, 30 años. Pero fue un par de veces convocado, no debutó. Y ahora con Jamaica, pues ahí el rimball mundial de Qatar, pues tendría una chance ahí con Jamaica que está haciendo un buen equipo. También acabamos con el Brasileirao. No sé si Javi aquí quiere comentar algo más, pero bueno, Flamengo, pues renovó su título. Octavo título de su historia, que al final yo pensaba que tenía más, pero dos seguidos. Y al final es que, antes de llegar Giorgio Jesús, llegaba una travesía por el desierto bastante grande. La Libertadores y la Liga, pues fue un punto de inflexión muy fuerte. Bueno, me alegro por Flamengo porque es un equipo que estos últimos años me ha caído bien en cuanto a lo que planteaban como equipo. Esa Libertadores muy buena también que hicieron. No sé si es merecido, pero sí que es verdad que el Inter de Porto Alegre, como te dije, Chapa, hizo la pecheada del Inter homónimo, porque perdió Flamengo en Sao Paulo, que se estaba jugando el acceso para entrar de manera directa a Copa Libertadores. Pero en su casa Inter no pudo ganarle, creo que fue a Corinthians, creo que dieron empate a cero. Y fue como si hubiera ganado se hubiera llevado el título y no pudo ni hacerlo. Sí, sí, por eso que dependía el Flamengo ahí, dependió en su momento porque no fue capaz de ganar. Sí, sí. Y mira que Inter de Porto Alegre también es un equipo que desde hace bastante tiempo le tengo también cierto cariño, pero bueno, mira, Flamengo lo mereció, Flamengo campeón y nada. Parabéns, y ahora lo que viene, ojo que el chapecoense tiene un rival nuevo. Claro, Chape estará ahí compitiendo. Bueno, también nos levantamos, nos decían Fútbol Mundial, que el vigente campeón de la Superliga China, el Jiangsu, Suning, cesa su actividad deportiva por problemas financieros. que el campeón que cese es algo sorprendente. No sabemos cómo está la economía china o si hay algún entre sí hijo más que no conozcamos, pero que te digan que el próximo campeón actual pues que pierda, que estaba Miranda ahí en el Iguacaso en el campo. Y Eder. Sí. Y Eder. Eder Martins, no el Eder de Portugal. Este es el equipo del dueño del Inter, ¿no, Javi? Exacto, o sea, a mí cuando lo escuché me sorprendió la noticia porque pensé, ostras, pero esto va a afectar de cara al Inter o es que quieren cortar, digamos, con lo... Bueno, es que claro, no solo el Jiangsu, el Jiangsu Suning Fútbol Club, es todo lo que es vinculante a, pues, equipo femenino, equipo... No sé chapa qué otro equipo tenía también por ahí, no sé si algún de estos de jóvenes, pero bueno, toda actividad deportiva, digamos. Sí, una mira, al final, deporte que un equipo caiga, pues siempre lo que más, lo que una cosa es lo de los más tristes que nos pone, aunque no tengamos nada sentimental, es que cesen o se acaben o refundaciones de clubes, eso es un poco lo más triste como nosotros como seguidores de fútbol, prácticamente. Y bueno, ya nos levantamos hoy con dos noticias también en Brasil, una para Mota, Juan Fran Torres, pues que se queda sin equipo en el Sao Paulo porque recordemos que había firmado hasta finales de 2020, pero la pandemia como alargó el brasileiro, pues alargaron su contrato hasta final de campaña, entonces quedará libre, no sé si algún equipo tipo Sosuna o algo podría hacerle un contrato un par de meses hasta final de campaña o si se retire ya definitivamente de momento se ha quedado sin equipo. Y también Nacho Fernández, otro que se va para el Atlético Medio, para el equipo de San Paolo y de momento hasta que acabe la temporada, pues por cinco millones se va, hace caja, River, porque 31 años que tiene, pues Nacho Fernández es un jugador que ya pedía gritos salir porque un poco el proceso de rejuvenecimiento que está haciendo Gallardo pues no entraba en los planes aunque estaba a un nivel bastante alto. Se me ha olvidado antes comentaros que casi un poco de casualidad encontré en comentarios de iVox de Pumuki que si no recuerdo mal es de los oyentes más antiguos que yo recuerdo chapa de gente que ponía comentarios que le daba like al podcast de las primeras temporadas no sé si tú más o menos te acuerdas No, te acuerdas que sí que estuvo al principio muy activo y luego hubo un tiempo que a lo mejor pues no comentaba tanto o no nos escuchaba y al final ha vuelto a casa. Pues ha puesto dos comentarios en uno en Fútbol Fever 7-0-2 que ponía se echa mucho menos el programa y luego en ojo en Premier Fever 3.20 este programa que dejó de emitirse yo creo que en el 17 o sería por ahí se echa de menos el programa de este gran programa de fútbol inglés. Bueno, pues no Premier Fever como tal no va a volver. Torfibar Torfibar no porque Torfibar lo llevaron en el corazón pero pero no, no cuando lo leí me hizo hasta ilusión porque fue volver a los tiempos de Premier Fever y tal y pero bueno agradecemos ese comentario que lo vi así un poco de casi de milagro viendo en comentarios de todo de PDR y bueno mira gracias a Pumuki por esos recuerdos y nada no sé si tienes alguna noticia más Chapa creo que no, ¿no? No, no, aquí acabamos Bueno, ha habido bastante apartada de noticias así que muy bien gracias Bueno, pues vamos a ir como siempre a lo que es las ligas con nuestro gran amigo y vamos ya a repasar esta jornada 26 de Premier tengo cositas por aquí escritas que como ya lo digo no engañamos al Sorsi y este fin de semana mucho mucho fútbol no he podido ver pero a base de resúmenes nos hemos ido apañando y empezamos Chapa si te parece con ese partido que era corazón partido para ti porque era el City contra el West Ham el partido del sábado una y media y bueno Rubén Díaz que marcaba para el City en este tipo de jugadas que es un balón parado que tiene una consecución sigue la jugada y al final ese cabezazo del central portugués que lo está haciendo muy bien este año en Inglaterra pues a centro de Bruyne Magnífico hacia el 1-0 luego Antonio tuvo un poste pero sí que acertó en el 42 cuando West Ham recupera un balón monta rápido la contra y el mítico ya Kufal para West Ham mete ese centro un remate de Lingard y la toca Antonio para que se vaya dentro que por cierto cuarto gol de la temporada para el quien sabe posible jamaicano como has dicho antes y luego ya en la segunda parte pues el Golden Stones también un poco similar como el primero el central se queda por allí pululando después de un córner y están ahí y al final la defensa fue lo que hizo que el City ganase el partido ante un West Ham que decíamos la semana pasada que si ganaba como el City estaba bien pues tampoco te pasaría en plan de trauma ni nada pero que bueno mira al final pues la liga todavía más azul si puede ser cuando dices que la defensa fue lo mejor es que encima los dos centrales que estaban maravillando y que estaban dejando casi a cero la portería Citizen pues fueron los dos ejecutores de los goles de hecho Stones es el máximo goleador de defensas lleva cuatro para un defensa pues esta central está muy bien y al final pues Antonio pues al final tuvo la ocasión está peleando yo siempre pues llevo los últimos programas diciendo que Antonio para un equipo que quiere entrar en Champions yo creo que viene muy justo al final la salida de Haller y no llegada de nadie no sé si querían hacer caja para tener que pagar por Ben Rama pero al final yo creo que el City está haciendo una temporada que es mucho mejor de lo esperado sigue en puestos de Champions yo creo que al final ya dije que iba a caer a lo mejor iría con Frenslic sobre el City al final poco que hablar creo que Guardiola llegaba a las 500 victorias lleva una racha de 27 partidos sin perder 24 victorias 3 empates y creo que son 17-18 partidos seguidos ganando al final se nos va a quedar la liga prácticamente a la del año pasado que llegamos marzo-abril sin poco aliciente bueno la verdad que sí lo mítico que decimos que la Premier es una liga siempre muy competida ahora llevamos un par de añitos que o hay uno o solo hay dos que se están llevando pero también es verdad que el City no lo está bien llega de granjeros dos de granjeros pero bueno no sé qué sería la aquí hay que decir también la vuelta de Cuncito Agüero titular no sé cuántos partidos hacía que no era titular pero yo creo que lo voy a mirar pero me suena que desde el principio de campaña que no es titular o este es el primer partido el primer partido creo que de titular en Premier bueno pues mientras buscas el dato si os parece vamos a ir al siguiente partido que bueno es que hay dos partidos que son muy similares que son el de las cuatro y el de las seis y media los voy a unir un poco para que la gente lo tenga en contexto ganó el West Brom 1-0 al Brighton y mi pregunta aquí es qué tiene que hacer el Brighton para ganar un partido porque es que lo hace todo bien pero es que no marca goles o sea si el Brighton tuviera incluso estamos hablando de un Michael Antonio o o bueno o como le llamas tú Miguel Anthony Mota que sé que el tal estás ahí 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 lo está en el desmute claro sé que lo tenías ahí pero bueno si tú o si tuviera un delantero estilo como tenía un Haller o alguien así un poco de meta 10-15 golitos por temporada es que el Brighton sería otra cosa porque es que o sea marca el West Brom a balón parado al final a lo suyo el gol de Kyle Barkley al minuto 11 y luego pues es que todo el partido es quitando un par de acciones del West Brom a la contra en Midland Knights y tal todo es posesión creo que es un 71% lo tenía por aquí un montón de llegadas y un dato que me acuerdo que me lo pasó Mark de de la media inglesa que decían que según el esto de expected points que es un poco según el juego que hagas los rivales y del partido el Brighton debería de ir quinto clasificado y está quinto por la cola o sea es que es una barbaridad es el equipo con mayor diferencia negativa entre puntos reales puntos esperados y ocasiones digamos en el partido es algo alocinante si este equipo juega muy bien pero es que tiene una mala suerte y una falta de gol tremenda pero bueno el West Brom bien porque al final sigue peleando un poquito y bueno y el partido del Aston Villa con el Leeds en Leeds espérate del Brighton es que al final falla dos penaltis que hay que decirlo bueno sí es verdad sí hay una polémica arbitral uno gross y otro vuelve una polémica arbitral muy fuerte con el árbitro del partido que no se es Lee Mason porque pita un penalti luego el VAR da gol luego vuelve a dar el penalti que ha pitado antes y lo para y al final claro estos penaltis en el expected goals te dan casi prácticamente cada penalti a lo mejor es 0-9 entonces fallas dos penaltis te dan a lo mejor un 80 casi dos goles pero luego y luego está la falta esa que tira a gol la falta de Dunk sí sí que al final pues si fallas tantos penaltis y no llegas pues al final pues se convierten en que los penaltis al final hay que meterlos sí 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 pues que bueno es que podemos seguir hablando del Brighton más tiempo pero yo creo que es un poco la dinámica de toda la temporada y el Leeds aston Villa ganó el Aston Villa también con un gol al principio del partido del Gassi un partido con tensión en algunos momentos del encuentro y bueno el Leeds a su estilo vertical ofensivo etcétera 70% de posesión pero posesión sin puntería o sea un poco el estilo de lo del Brighton por eso decía que eran partidos relativamente similares y que en este caso pues han ganado equipos de la zona Birmingham pues el Villa se llevó el triunfo por defender bien y por tener la fortuna de los primeros minutos de partido pero bueno el Leeds al final el Aston Villa y el Leeds están en la zona media que si todavía un poquito lejos de Europa y con suficiente margen para no preocuparse para nada del descenso ya tienen 35 puntos 39 cada uno al final son dos equipos hechos para salvarse y yo creo que estando aquí a 10-15 puntos de la salvación pues para ellos ya es empezar a disfrutar y si llegas a la jornada 30-32 con este margen de puntos pues ya pues puedes quedar en tierra de nadie porque es muy difícil llegar arriba pero esta semana la polémica con este partido es sobre grillis porque varios componentes del staff técnico y jugadores que jugaban al fantasy quitaron el miércoles de repente a grillis todos del del juego y un bot noruego pues lo dio como lesionado sin que el club dijera nada y se descubrió que era por eso que el bote se seguía en varias ligas a jugadores y staff y al final el club está en trámites para prohibir que jueguen sus empleados o jugadores al fantasy entonces un poco la polémica de esta semana ese Big Wenger o Foodmond o la aplicación que sea hay un poco o menos al final es un juego el fantasy premier que está muy instaurado que incluso en la propia página de la web te incitan a jugar un juego sinánmico sinánmico de lucro ni dinero de por medio pero bueno siempre al final hay la típica apuesta entre el que pierda pues paga una cena a la plantilla o yo mismo con los amigos tenemos un de esos que ponemos un bote y al final de temporada pues el que en los primeros pues se lleva a lo mejor la cena gratis de final de campaña bueno pues bueno con lo que decíamos al final el triunfo de la Aston Villa y el partido de la noche del sábado fue el empate entre el Newcastle y el Wolves empate a uno comenzó el encuentro con un poste de Almirón que es de lo más destacable de toda temporada desde Newcastle luego se le anula un gol a San Maximín que tuvo una buena jugada hizo un muy buen partido San Maximín es un jugador de estos que es muy vistoso que llama mucho la atención pero que luego sí que es verdad que le falta le falta gol al final el equipo es la barra lo que da y los goles llegaron de la Sels de cabeza en el 51 el 1-0 y luego empató también de cabeza en otra acción el Rubén Neves para el Wolves a pase de bueno centro de Pedro Neto y para el Wolves un poco seguir en esa dinámica de seguir puntuando y para el Newcastle bueno al final guarda un poco la distancia porque luego comentaremos que el Fulham también empató pero pero no acaba de ser un equipo el Newcastle que se acaba alejando de la parte baja y seguirá metido ahí en problemas no el Newcastle se está complicando la existencia porque venía muy fácil pero es que como decimos el Fulham de los últimos cinco partidos que el perseguidor no ha perdido ninguno y el Newcastle ha perdido tres y al final van recortando antes tenían una ventaja de diez puntos pero claro ahora tienes a tres y al final no puedes padecer algo que parecía hecho por el Newcastle pues los afeccionados magpies pues tienen que empezar a sufrir como tú dices San Maximín a mí me parece un jugador para un equipo top pero para ser como si fuera revulsivo desde el banquillo lo veo a lo mejor para veinte minutos a lo mejor en un United o incluso un equipo así que necesita a lo mejor un extremito pues yo creo que San Maximín puede hacer ese papel en un equipo más grande ya en la jornada del domingo ganó el Arsenal en casa de los Foxys en casa del Leicester 1-3 y eso que se adelantó el conjunto de Brendan Rodgers con un robo de balón de Tillemans fue avanzando posición en el campo y no le salió hasta que marcó en ese minuto 6 de partido y volvemos chapa te lo dije por mensaje privado volvíamos a lo mismo otra vez que al Arsenal le vuelven a marcar ya no te digo en el minuto 1 otra vez ya hubiera sido leal colmo pero sí en los primeros 5 o 10 minutos de partido eso lo tiene que mirar Arteta porque si no siempre va a ir un poco a la contra pero bueno al final un fallo de Pablo Marí mi paisano en ese momento que podría haber defendido mejor pero bueno desde que está Pablo Marí también hay que decir que un poco el Arsenal ha mejorado bastante al final los dos que jugaban competiciones europeas el jueves hay que decirlo también lo dijo Brendan Rodgers que no pudo rotar tanto al final el Arsenal rotó mucho dejando a Pamellana en el banquillo también dejó a Saka dos jugadores que en principio son fundamentales y este Arsenal que va para arriba y luego pues ya en lo que es esa primera mitad el VAR rectificó un penalti de Tillemans que al final no era dentro ni falta de él sino de su de un compañero suyo luego empató en una falta bien hecha ahí la estrategia abarcó David Luiz de cabeza en el 38 y luego en el 45 se evita un penalti por mano de Ndidi y lo anota en la caseta para irse con esa ventaja el equipo de Arteta y en la segunda parte Nicolás Pepe ya hizo el 1-3 seleccionó por cierto Smith-Rowe para el Arsenal y se adentró Odegaard antes del cierre de la primera mitad y bueno y poco más y el Arsenal recuperando sensaciones y el Leicester pierde la segunda plaza pero bueno no la estadística es que desde 2015 el Arsenal no ganaba a un equipo que estaba entre los tres primeros clasificados de liga o sea que llevaba tres empates y once derrotas o sea que al final le está costando mucho pelear contra el Top 6 sí porque es que ahora ya dijimos hace tiempo ese Big 6 para mí deja de existir y se transforma en un Big 7 si es que hay algo así bueno y luego el partido también de la misma hora pues empataron a 0 aquí está el Palace y Fulham mucho mejor el Fulham muchas más ocasiones 16 remates 4 a puerta 3 remates del Palace 0 a puerta o sea Palace un poco a verlas venir igual está el mejor del partido y el Fulham pues la dinámica que sigue sumando un poquito pero ya está si nos vamos al partido de las 3 de la tarde el Tottenham lo solventó de manera muy sencilla ante un Barley que no puso apenas oposición porque en el minuto 1 ya marcó Gareth Bale que fue titular para mí sorprendente esto a pase de The Zone se adelantó ahí no estaban fuera de juego así que gol de Bale luego en el 14 Harry Kane recibió un balón largo y su disparo lo desviaba ligeramente un defensor y sorprendió un poco a Nick Pope a la media hora Lucas Moura hacia el tercero controló bien el balón y hizo un buen disparo y en la segunda parte pues otro doblete de Bale en una contra en un gol de la antigua Franza un poco de los suyos de rosca a palo puesto de portero y bueno y clean sheet número 100 para Hugo Lloris en el Tottenham o sea que muy contentos y un partido para el Tottenham de recuperar sensaciones porque es que la dinámica quitando Europa League era muy mala la mayor paliza desde hace dos años del Tottenham que al principio con Mourinho pues un poco va al mínimo esfuerzo vamos a decir de meter un gol más que el rival pero en este caso pues Mourinho lo dijo que Bale está mejor que nunca y si está en este nivel seguirá contando con él al final tenía de rotar en Europa League y aquí pues se lleva el doblete creo que hacía 10 años que no metía un doblete con el Tottenham obviamente no estaba casi nunca y al final en los últimos cuatro partidos Bale cuatro goles tres asistencias dando esos guarismos lo normal es que también quiere motivar al Galés y Mourinho pues un poco se haga en elogios hacia él también me imagino que Bale estará pensando digo yo el año que viene que voy a hacer así que bueno y el partido de la tarde pues fue un no sé si decir aburrido decepcionante o no sé cómo lo explicarlo ese 0-0 entre Chelsea y el Manchester United partido un poco vistoso y lo más destacado pues mira que De Gea sacó una buena mano a Zijic que Greenwood y McTominay tuvieron un par de ocasiones buenas para el United una contra de Mount que hiciste una buena jugadita ahí está siendo importante este jugador y un disparo de frente es que poco más es que para el United siempre un poco chapa lo mismo resistir contra los rivales digamos fuertes no al final en el aspecto gol este que estaba tanto de moda creo que era el más bajo de los equipos grandes al final los dos se conservan tenían mucho miedo mucho respeto al final 0-0 y el United pues que creo que ha notado 0 goles contra el Arsenal contra el Chelsea contra el Liverpool contra el City contra el Tottenham el United contra el Top 6 todo ha sido la portería del rival a cero o sea que un poco gana contra los flojos contra los débiles pero contra los grandes se le está atragantando y al final por eso se le está yendo el City al final el City aprovechó que los cuatro perseguidores pincharon y el City ganó eso hay que suelo opinar poco pero estamos un nivel solo boxo expected goal madre mía estamos on fire chicos es que esto lo hablábamos hace es que no se fue por privado fue ya en un podcast o fue no me acuerdo pero hablábamos de que en Estados Unidos se lleva mucho el tema de la estadística de avanzada de todos los datos que se dan en el fútbol americano baloncesto etcétera y que en el fútbol estaban empezando a implantarse todo esto porque si las jugadas gols esperados etcétera que era como más rudimentario todo y hoy en día ya todo se estudia pero bueno y nada y el último partido de la tanda del domingo fue el triunfo del Liverpool en Sheffield con goles en la segunda mitad de Curtis Jones y luego un gol en propia puerta un poco ya avanzado en la segunda mitad pero bueno un partido que aquí no sorprende el resultado el Liverpool ganó pues recuperar también sensaciones ante un equipo que ya dijimos la semana pasada que perdió uno de los últimos trenes que tenía de salvación se disputa hoy a las 9 de la noche que el portero del Sheffield United Ransdell batía el récord de paradas en una parte que eran 5 en la primera que era la que el Liverpool no metió el gol luego Curtis Jones el jugador el segundo jugador más joven de la historia del Liverpool era anotar fuera de casa el primero es Sterling por 10 días no le quita este récord y al final Curtis Jones que poco a poco va teniendo galones y está la afición red muy contenta con el jugador es que Sterling siempre ha sido muy de cosas precoces creo que hay gente ya sabrá las historias bueno como decía hoy se termina la jornada con el Everton Southampton a las 9 de la noche horario habitual de los lunes y decir que la clasificación pues está con el City con 62 puntos el United 50 Leicester 49 y West Ham 45 quinto el Chelsea 44 y luego ya Liverpool 43 Everton 40 con 2 partidos menos Tottenham 39 con 1 partido menos y Aston Villa 39 también con 2 partidos menos el descenso pues ese final sigue siendo el colista con 11 West Ham 17 y Fulham 23 y a 3 puntos pues sigue el Newcastle porque ambos empataron aquí así que se guarda la misma distancia pero ojo porque el Brighton también tiene los 26 del Newcastle el Barley tiene los 28 que ya dijimos que el Barley empezaba a sumar puntitos o se iba a meter en la pelea es que como el Fulham gane meten un problema a muchos y estos los Barley Brighton Newcastle entre la falta de gol y que la mayoría de los partidos lo que van perdiendo empatando es un drama para ellos pero bueno y bueno próxima jornada porque aquí hay cositas entre semana el martes Manchester City Wolves de la jornada 29 todo esto el miércoles Barley Leicester Sheffield United Aston Villa y Crystal Palace Manchester United y para el jueves hay 3 partidos uno de la jornada 33 que se avanza que es el Fulham Tottenham que entiendo que esto se avanza para pues entiendo que es para la copa ¿no? sí para la final de la copa entiendo y también de la jornada 29 para el miércoles hay un West Brom Everton y un Liverpool Chelsea o sea que Liverpool Chelsea para el partido para jueves perdón este partido que no estará nada mal los jueves suelen ser unos días más más sosos salvo que haya Europa League o algo así y luego ya pues fin de semana habitual con más partidos de Premier etcétera que a ver voy a ojear a si hay alguno gordo al Week on Wanderers el Brentford también lo ganó 2-1 al Stoke el Reading también 0-1 en casa del Rotterdam de la parte baja el Swansea perdió en casa sorpresa 1-3 contra el Bristol City y el Bournemouth le ganó al Watford aquí no pudo ganar Chisco Muñoz 1-0 para los Cherries y con esto pues tenemos al Norwich 70 puntos Brentford 63 esto es para subir promoción para el Watford con 60 Swansea 59 con dos partidos menos los galeses Reading 54 y Bournemouth 52 a un puntito está el Barsley que viene una racha bastante buena está el Barsley ganó esta semana al Millwall Chapa se alegra de todo esto siempre y por la parte baja pues descenso para el Week on Wanderers 23 Sheffield Wednesday 28 y el Rotterdam con 29 ha salido de ahí está con buena no buena gran racha porque sí que es verdad que pierde un partido pero es contra el líder contra el Norwich el Birmingham que lleva 6 puntos de los últimos 9 y ha salido de la parte de ascenso y bueno y esto es Championship ya que estoy aquí que lo tengo por aquí abierto voy a decir que el Peterbord y el Lincoln están en la fase de ascenso para subir a a Championship en la League One acompañados de Hall City Portsmouth Sunderland que viene en buena racha y Doncaster en promoción y con esto cerramos la parte inglesa hasta otro día porque en Mota nos vamos a ir hacia Alemania ganó Bristol Roberts es verdad que no hemos visto el Roberts el Wigan sigue ahí en descenso el Wilmeldon también está en descenso y no me gustaría que bajaran ni el Wimbledon ni el Wigan oye pero a ver si tienen una buena racha y a Alecadons que le den por culo ¿no Javi? a mí a Alecadons pues la verdad es que no no lo deseo mal pero yo quiero que Wimbledon los dervies lo can siempre y ya está y nada ahora sí ya que ya apareces por aquí como un zorro pues cuéntame Mota la jornada de Bundesliga porque tienes que hablar de algunos equipos en concreto sí además de un partido de las 6 y media del sábado que me voy a dejar para el final chicos pues yo creo que tiene mucho texto y vamos a intentar analizar lo mejor que se pueda pero bueno una jornada que no os dije más en la pasada que no he compartido pero interesante yo creo que es el desagado 6 y media es el Leipzig que se ganó el Leipzig 3 a 2 chicos una buena y buena remontada del conjunto de los toros empezaron perdiendo con un 1-6 de Hoffman a 76 kilómetros por hora tiene el penalti Hoffman ojo que me han medido una muy buena velocidad para marcar el 1-6 y la topo Google que siempre no pudo pararla sí me sorprendió mucho que sacaran la estadística de la velocidad del penalti en Alemania sí se mide mucho o sea lo que tú dices de deporte americano cuando se mide y cosas así aquí en Alemania sí que están implementando muchas tecnologías y por ejemplo de marcar las líneas y los espacios y eso se hace mucho por todo en restricciones y bueno luego un centro del bolo daba el Marcos Turán entre hombro y pecho pedía mano pero al final el VAR dio un gol y bueno pues 2-0 se ponía el clave aparte el penalti de Hoffman lo hizo un pamecano muy tonto el penalti de un pamecano muy muy tonto y la segunda parte salía Sorrot por Savitzel y Sorrot fue el protagonista porque en el 1950 le anuló un gol por mano un gol que sí que era mano así que ha anulado el gol a Sorrot pero en el 1957 un centro de Sorrot le daba el gol a un Kunku luego otro centro de Dani Olmo en el 76 daba el empate de Joseph Pulsen y en el 90 más 3 en Kunku se la daba Sorrot y Sorrot remataba y hacía ese definitivo 3-2 muy buen partido de los toros que remontaron un partido muy complicado ante un buen Gladbach muy cerradito yo creo que Gladbach pudo hacer más pero se encerró y dio mucho balón y mucha ventaja a un United que aniquiló la portería de Gladbach al final además al insistir y insistir pues se sacaron 3 puntos de oro para el equipo de Julian Nadesman la jornada ha empezado el viernes con esa sorpresa perdía el Aintra Javi la entrada de Andrés Silva que adelantaba al conjunto de las aires en el marcado en el turn 9 a fase de Filipe Kostic pero que abriza el 7-47 un gol polémico porque parecía fuera de juego y salió en el 62 también polémico porque parecía fuera de juego pues dieron la vuelta al marcador del verde en el 62 el Aintra lo intentó lo intentó lo intentó pero un muy buen verde Javi siempre decimos cuando es un ganantero con gol estaba Sánchez y no salió un pulpo lógicamente pues se vengan los partidos y al final hubo polémica Amin Yunes estaba también por ahí Kostic creo si no me equivoco estaba Toprak pues hubo ahí Jaleillo y Yunes cogió a alguien de la pechera y ojo no sé si a Ege Stein o a Bittencourt o alguien de por ahí y muy buen partido de Raixica que hacía tiempo que no hacía partidos de este tipo es que yo creo a Raixica que a él sí le vino mal porque se ha dejado ir un poco y a lo mejor ya no va ni a mitad del que había antes o sea tiene que ver Sánchez y quiere salir a un equipo mejor pero me gusta este verde que yo creo que prácticamente no voy a decirlo alto porque ya sabes que mis predicciones no se cumplen pero tres puntos de oro para ponerse ocho por encima de la promoción y yo creo que no certificar la salvación pero dar un paso de gigante o sea importante no sé cómo pondríamos más car la salvación este año depende un poco de los billes yo creo que 32 puede ser la cifra 32 vamos a ponerlo en 34 36 yo creo vamos a esperar porque al final quedan 10 jornadas quedan 11 jornadas pero bueno partidos de las 3 y media el Wolfsburg el Wolfsburg 2-0 Javi 2 si nos aportes el Wolfsburg en todo el partido ya está 2 Kluntar bueno Kluntar siempre me aporto en el mitad 38 a ver si no ha rematado a Kluntar remataba a Berger que estaba por el trancea un poco más y en el mitad 39 en el centro de Massimiliano del Condor remataba a Molins las crueles central hubo polémica Javi porque el Jerta no salió ni con John Córdoba ni con Luke Bakker ni con Piontek ¿y ese por qué? pues porque Pandarda estaba innovando estaba buscando innovar y no no jugó con ellos y Jardstein a mí no me parece que hizo un buen partido porque las dos que tuvo nomás paró pero es cierto que el Jerta arriba aflojeó mucho hubo una jugada polémica Javi te lo comentaste hasta el chiste machista no no queremos pues si el penalti se brella en Córdoba Viviana está dejados en el bar pues que dirían los aficionados machistas del Jerta estaba viendo otra cosa que no fuera fútbol fútbol claro esas cosas no bueno entienden nuestro tono de broma pero sí o sea el Jerta no da sensación de poder mejorar este rumbo y ojo el Jerta que está metiendo un peligro por ahí mismo tiene el mismo punto que el Bielefeld y un punto menos un punto más que el Mainz o sea está en mucho peligro o sea mucho peligro más cuando el Mainz por ejemplo no jugó mal esta semana y el Bielefeld bueno pues presentaba el Dortmund pero no tengo que hablar el Bielefeld lo perdió contra el Dortmund un Dortmund muy serio Javi que se solventó sobre todo en la segunda parte con los goles de Dahoud de Sancho y de Reynier a base de Haaland marcó el brasileño el jugador del Real Madrid que viene el Dortmund así lo salgamos por Reynier que tiene que remasor un poco más pero bueno y muy buen partido de Morey otra vez que está quitándole ya comiendo a Reynier de una manera increíble es que Reynier no sé por qué no encaja en este equipo ha bajado el nivel pero Terzic el clorata le da mucha importancia a Morey y me gusta porque me hace buen jugador Morey muy sentado en el centro del campo y un Hitz que esta semana pues apenas se debió o sea no tuvo ocasiones muy despedidas dos tiros a puerta del Villefer así que podemos decir que hizo un buen partido Hitz aunque parezca mentira el que tampoco tuvo rival fue el Bayern de Múnich y eso que el que lo intentó Javier el que lo intentó Chopomotin ¿sabes el chiste? El Cachopomotin El Cachopomotin bien Un saludo a todos los asturianos de verdad Sí Luego León 2 hacia el 2-0 se llegaba al descanso el Ken cambiaba el chip salía mucho mejor el Skiri adelantaba o sea marcaba para el Ken otra vez Lewandowski que si Lewandowski no falla marcaba en el 65 y en el 60 y pico tuvo una ocasión el Ken había puerta vacía que se fue y no llegara por uvas y dara el palo es que dara el palo así que así no puedes perdonar a un equipo como el Bayern que luego te se meten dos goles con Navri en cuatro minutos y bueno pues 5-1 y el Bayern jugando muy bien porque Navri se trae el símbolo de East Cooking como lo cocina este hombre y el de 3-6 de Leon Goretzka ojo a Leon Goretzka el cambio que ha pegado desde que no está Thiago Alcántara brutal Leon Goretzka está en un momento de forma muy 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 bueno se vamos a pasar de ese partido de las 6 y media y no vamos a hablar de las 6 meses que no vamos a hablar del domingo Javi domingo que empezaba con ese unión berrin Hoffenheim 1-1 gol de Kruse que volvía recuerda que había estado lesionado pues volvía de lesión y marca de penalti Kruse no falla de verdad que marca mucho más de penalti pero hay que marcarlo sin gol en el 9 de Leon Goretzka y en el 1-29 un centro el otro vez se lo marcaba en propia puerta Javi pudo ser más porque Alevare que en el 1-83 tuvo gol pero fue anulado por fuera del juego y un Hoffenheim que me decía mucho más el Union Goretzka se cerró mucho el Hoffenheim tuvo el peligro tuvo las ocasiones muy buen partido por ejemplo de Islas Pebu pero no pudo no pidieron marcar más goles que ese gol de Islas Pebu así que esa bola reduce para el Hoffenheim que ha sido eliminado de Europa League y que esperaba un poquito más en liga así que veremos ahora si en Europa League se puede centrar para alcanzar puestos más altos en esa liga déjame decir un pequeño inciso sorpresa gorda lo del otro día con el Hoffenheim con el molde inesperado el molde al final sí tira mucho de oficio las contras etc pero que caiga eliminado así de esa manera en casa tal ostras duro viva el pan de molde este partido Javi tuvo una ocasión clarísima o sea el fallo de Zendhal es brutal lo del Hoffenheim con los fallos de los porteros te acuerdas en el level que se también regaló un gol esta vez también Zendhal se equivocó en el pase se da y se dio para que André Jahn marcara el gol un Hoffenheim que con poquito Javi hizo muy poquito pero tuvo mucho peligro pero luego a las contras también André Jahn metió otro al palo y lo tuvo el Mainz lo intentó lo intentó con el Mish con Latsa que tuvo un tiro pero es que no son capaces de llegar me da pena porque yo creo que el Mainz tiene más fútbol de lo que demuestra en la clasificación ahora mismo o sea me parece que está mucho peor el Jert ahora mismo que el Mainz es el Mainz perdona el Brighton de Alea Bundesliga pues no sé cómo se va pero sí puede ser un equipo que juega mucho que hace muchas cosas pero que no gana yo creo que sí porque el Bielefeld por ejemplo tiene 18 puntos y sabes cojito con pizas ¿me entiendes? o sea el saque luego lo comentamos y en cambio el Mainz o sea a mí me parece que juega mejor que tiene más fútbol recuerda que tiene la Matetá que se fue en invierno tiene la Salai no sé a mí me parece que le falta un pelín una chispita del gol ¿me entiendes? o sea con un Berthorz el Mainz iría a mitad de tabla por ejemplo ¿sabes? pero Dani de Acosta la venía bien para ese carrilero pero también le falta un poco Lanza no puede solo el capitán bueno lo intenta lo intenta y por ejemplo el Mainz con poquito pues se lleva 3 puntos Javi esto es así el Outdoor con el Outdoor con poquito 3 puntos y 3 puntos clave porque me ponen como te he dicho igual que el Berthorz con una posición de 8 por encima del defenso un 6 point ¿no? 6 pick 6 pointer 6 pointer pues en total o sea un equipo de tu parte baja y te das 3 puntos y los que no se pueden y la sorpresa del domingo a las 5 y media a las 6 y media vaya parte de ese Marco que bien juega este equipo un centro de horror bueno una jugada de horror que se la ponen se le dejan un carril increíble y se la pasan de media para que marquen en 50 y un centro de grifo en el 69 para que el propio de holler rematara sabes que se hacía el gesto de atras de la camiseta de la camiseta que guapo es holler y jugó bien el de Berkusen tuvo muchas ocasiones un negocio que también cayó eliminado en Europa League y mal Alemania en esa sí y que y que no podía que no eran capaces la o sea al final de 70 así que Marco un buen gol por cierto un buen gol ahora también a no creo que un gol por fuera de juego y flip también entrar en 67 20 minutos después al banquillo o 15 minutos o sea por ver algo tiene que cambiar algo tiene que cambiar en el de Berkusen porque la cosa no va bien Javi no combina Fosso Benza no ha entrado como en un P Grey sí está jugando pero no muchas lesiones esta vez Javi tenía sanción por la cubana de tarjeta Radeki recuerda que está lesionado esta vez jugó Grill el jovencito Grill que yo creo que no tuvo la culpa porque LOM no no funcionó es que el Palacios es que me da una pena en este equipo porque yo creo que tienen muy buen equipo y lo está haciendo muy bien pero se está desinflando como un globo y veremos a dónde son capaces de caer es que básicamente que hicieron estoy viendo aquí en la estadística son 21 remates son 5 a puerta y el Freiburg hace solo 6 y son 3 que van a puerta y hay 2 goles claro es eso es tirar a la puerta si tirar pues tirar mucho pero si no tiene la de cara a los golos no tienes esa eficiencia mira lo de los de Chorbul 2 estoy a puerta a los goles y se acabó y ganó 2-0 o sea pero bueno también un buen partido que hace no lo he comentado he dicho que la gente no juega muy bien pero en la que hace sí es un buen partido y en el partido Javi que te dice he guardado para el final 5-1 del ya venía con polémica porque Sporheim debe sacar la noticia el día antes de que el equipo se queda quedando a Cristian Gross los jugadores porque dicen que tienen unos métodos muy anticuados digo tenía porque ya ha sido destruido arcaicos sí arcaicos anticuados que no trataba a los jugadores no con cariño sino que los despreciaba y a ver yo entiendo que Matthew Hoppy no se queje porque es un niño la gente como Mascarel la gente como Colas la gente como Mustafi no están aquí para aguantar tonterías y menos cuando están jugando la salvación recuerda que se lesionó Fernand la semana pasada tiene todavía fractura costal no ha vuelto es que la baja de jugadores son Bullerab Hunterab Lidwig Nassasic Paciencia Rano Sané Skirsky es que la baja de misiones es brutal en la que aquí aquí voy a hablar de la desidia de los jugadores no si habéis visto los dos goles de Endo son iguales son dos cornes uno saca el otro saca el caso y yo entiendo que no es uno de los dos jugadores es lo que nos ha pedido el entrador hacer una defensa muy zonal y muy en el centro del área pero si ya te han cascado un gol porque es que Endo no se mueve en el primer gol Endo se queda quieto y lleva el balón a Endo y en la segunda un balón que sale un botandito es que le cae a Endo o sea es que y estaba solo en los dos goles yo no lo entiendo que tal la gana no vale pero en dos y es que en los dos solo no hay nadie con él yo no no soy capaz de entenderlo luego que la chine 34 hacía otro paseo bueno el croata está en un momento de forma increíble hacía el 3 a 0 y con la chine HL40 hacía el 3 a 1 intentaba llegar en el saque tuvo un gran tir en Taleb que mal lo tira Javi que mal lo tira yo creo que no es que hasta el deporte lo tira fatal y ya en el 88 Clement tiene 90 y David pues que no quiere ya David ni lo celebró que no quiere hacer bolastro y David también sí pero no te acuerdas que David es que no lo celebra prácticamente mala dinámica la de este saque por cierto ya te he dicho ha destituido al entrenador no, no solo el entrenador entrenador Christian Kroos director deportivo Jochen Schneider colegador deportivo Sosa Rittar entrenador adjunto segundo entrenador Leonard Bittmayer y el preparador físico Bernard Rittar todos a la calle primer descenso desde 1988 y la cosa no pinta muy bien Javi ya lo venimos diciendo semanas por semana y menos después de como el Stuttgart que es un muy buen equipo de Stuttgart yo no os pongo en duda de que Stuttgart pudiera ganar 5-1 pero la imagen que da este saque es muy mala y no responde al clásico que nosotros estamos acostumbrados a ver así que veremos que es capaz de una semana que viene contra el Mainz el viernes 8 y media es un partidazo o sea yo creo que no lo perdamos es un partido muy importante ese para el Schalke para ver si tiene una reacción pero sé como gana el Mainz para el Mainz obviamente es aire es seguir luchando pero es que un partido muy importante esta semana el partido muy importante es el Schalke el sábado es una pasada lo estoy viendo ahora mismo Gladbach, Leverkusen Eintracht, Stuttgart Freiburg, Leipzig Gerta, Augsburg y Josef, Leipzig en todos los partidos ayer y todos a las 3 y media para luego para luego el Clásica Bayern, Leverkusen que tampoco está mal o sea ¿qué hago yo con la agenda el sábado? pero en verdad el domingo si venga Colonia Verde Premier sí está bien está en mitad el partido más flojante es el semileferente de un berlín el domingo ya podemos ver sería Premier pero el sábado o por esa 3 y media con el carrusel o las 3 y media ya pues ya vais a dormir porque el super sábado que hay en el Mundesliga esta semana es brutal por cierto la jornada 20 o sea ese partido pasado recuerda el 3.000 y el Félix Verde Premier se jugará el día 10 así que ya la semana que viene ya ha contado que el partido de la semana así que bueno ya podrán mover ver si el Hertha está en descenso no la semana esa sino la siguiente bueno esta semana también si pierde si la semana que viene el Hertha que posiblemente no va a ver el Frankfurt y gana el Bineferl que puede ganar la Unión Berlín si se da la causa pues la gente quiere decirlo pero bueno la clasificación queda líder el Valle con 52 segundo con 50 tercero el Vosbur con 45 y cuarto el Frankfurt con 42 hasta la derrota siguen en Champions quinto es el Dortmund con 29 y sexto en los Conferences League ha pasado el Leverkusen con el Dortmund 37 3 puntos más que el Núñez Berlín y que el Freiburg que son séptimo y octavo por la conferencia como hemos dicho por abajo el Salgue con 9 el Main con 17 es el decimoséptimo y promoción Villeferencia ha hecho lo mismo que el Hertha que tiene 18 también y el Kiel que tiene 21 así que esta semana se plantea una semana importante de goleadores Marco Lewandos que así que se pone otra vez más líder 28 goles de marcadores y va 19 que no me ha gustado hacer más fue Holland que se queda con 17 que por cierto hizo unas declaraciones simpáticas hace poco no sé si fue el mismo sábado dijo algo así como Lewandowski es brutal porque es que de repente yo acabo el partido Marco y cuando me entero que él ha marcado ya dos o tres goles en el siguiente partido es imposible de cazarlo es una bestia o sea queda muy es que a mí Hal me parece un chaval muy normalito muy simpático sí 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 muy integrado siempre así que gole por él le voy a gustar de la red de San Pablo incómodo un coco bueno segunda banda de liga Javi te puedo decir que ahora mismo el líder es el Bojo y no miento no a esta hora a esta hora porque no se ha jugado todavía el partido esta tarde pero ahora mismo el líder es el Bojo que ganó esta semana después de acuerdo que pidieron un Bojo un kill que ganó el Furt ese partido magnífico y que ponía todos con 42 puntos que nos dejó un lado que inicio de esa semana nos dejó bueno pues el Furt esta semana ha empatado ante el Hannover y el Kier ganó uno y el Bojo ganó otro a Kikar eso os interesa a vosotros porque Kikar está por la parte baja el Hamburgo no ha jugado es que es hoy hay hoy pales rotativas hoy no sé qué tienes que hacer a las ocho y media de la tarde pero que juega el Madrid aquí no interesa el Madrid el del Villamburgo está muy bien pero el del Villamburgo chapa qué esperas tú del Villamburgo de hoy hombre yo creo que el San Pauli va en buena dinámica y puede 4-3 de la primera vuelta yo lo firmo en el resultado al final la porra ha puesto a favor del San Pauli pero bueno el Hamburgo siempre tiene mucho tiene teedore tiene mucho gol tiene ganas y la presión de ganar porque tiene que subir imperiosamente y al final unos juegan con la calidad y la presión y los otros juegan con la un poco con la ilusión y con las ganas y la buena racha de San Pauli y lo que tú dices sobre todo el Hamburgo tiene que ganar porque es que el Carrua ganó el Heidenheim ganó el Düsseldorf perdido pero sigue ahí son 6 puntos entre Fortuza Düsseldorf y Hamburgo o sea entre el séptimo y el cuarto y 7 con el con el Furt que es el que va a promocionar así que si el Hamburgo quiere distanciarse un poco tiene que ganar para dejarlos a 9 e intentar pues que Heidenheim que es un rival peligroso el Düsseldorf también en el Carrua que realmente no es la lucha por la promoción de la Censa porque si no lo ves es que va a ser una segunda división yo creo de la más competida de los últimos años no veo un rival muy favorito el Hamburgo quizá lo sería pero estas últimas semanas derrota y dos empates deja un poquito entre dicho al conjunto Hanseático Mira últimos 10 partidos Calrua 23 puntos Bojum 22 San Pauli 20 Hamburgo 19 o sea las dinámicas son diferentes la temporada pasada recordemos que la San Pauli ganó los dos partidos 2-0-0-2 al Hamburgo este año cuando jugaron en el Volkspark Estadion empataron a dos se pusieron creo que fue 0-2 y luego y luego creo que empató al Hamburgo o algo así o no sé hubo un gol intermedio pero bueno que pues el típico partido que por la dinámica el San Pauli viene mejor por la tabla obviamente el Hamburgo está mejor o sea que puede haber un 0-3 o puede haber un 2-1 el Jadier-Kamain no está en buena forma pero puede recuperarse el Calrua viene ascendiendo el Bojum también así que el Hamburgo tiene que ganar para no perder ese grupo a la venganza tienen que vengarse pero bueno y voladores no sé si te lo sé porque Kulvetter creo que no marcó esa semana creo que no bueno pues y bueno no no Marco Kulvetter sabía que no había Marco Kulvetter que ahora se habla hoy sí hoy sí que ganamos el derbi contra el Hagi Hagi 3-1 con gol de Sossam el segundo de Fútbol y Lex ha pasado para remontar ese empate que me he hecho porque el hermano ha adelantado a la siguiente en el mito 35 así que el Bum Belndar fue estuvo feliz toda la tarde como siempre sabes que digo hay un montón de muertos aplazados que se van intentando y perdió la derrota de Lingostad 4-0 con el Dredden a la 2 de la tarde del sábado también ojo eh el Dredden es muy fuebre si era primero contra segundo y que te metan el 4-1 pues ha de entender que el Dredden no se anda con chiquitas que se ponía 6 por encima el rostro Kamal ganó y le ha quitado esa plaza de acceso directo al Lingostad y también ganó el Bejen no el Bejen juega no sí el Bejen ganó y le quitó también la plaza de ascenso a Lingostad así que Lingostad cae de la cuarta posición 3 más que el 6 y que viene quinto con un partido más que ellos y también tiene un partido un partido más el Bejen pero tiene el mismo partido el rostro casi que un Juan Rostro que le puede quitar esa plaza está a la jornada 26 así que hay equipos que como el 6 y que tiene un partido menos y que esta semana se van a ir poniendo al día por ejemplo Salvo que juega el miércoles contra el Duisburg el rostro juega contra el Lübeck el último del mío con el estábien a las 5 así que el mío con las 5 tenemos cuatro partidos y por ejemplo el íngoles también ante el Uerdingen el Salvo que lleva unas semanitas remontando y ojo que va a ser creo que de los equipos que va a estar peleando ya hizo buena copa el año pasado también un buen equipo este equipo recién ha vendido y puede dar mucho ganar también está hasta arriba el Trujillo Múnchen el equipo de abajo viene pegando fuerte y veremos son capaces de remontar porque empezaron muy arriba y fueron bajando lógicamente pero bueno y a ver si son capaces de llegar y el Sexy contra en casa del Lübeck ese partido es complicado ese partido es complicado el íngoles contra el Trujillo Múnchen así que también estaremos pendientes el lunes que viene de ese íngoles porque puede ser un partido interesante para el Sexy y todo esto todas estas partidos aplazados y tal de martes miércoles etcétera están ahí condicionados porque además esta semana en Alemania Mota tenemos los cuartos de final de la DFB Pokal dos partidos del martes dos partidos del miércoles cada uno a un horario lo cual perfecto o sea muy bien organizado ¿te gusta? a mí estas cosas me tienen muy maravillado Pokal como siempre ya sabes partido único clásicos y estilistas y como hay cuatro partidos por dos en martes dos en miércoles seis y media y nueve menos cuartos para que lo puedan dar las televisiones creo que lo da Sky y la pública alemana cuatro también parece que da un partido ¿alguien? ¿el Club Van Dormen? no sé yo sé que en España están los derechos entiendo por un momento que está se ponen los cuartos por la pública alemana ese Club Van Dormen dice Leipzig Bulbul en martes en miércoles pero ojo al partido de seis y media es el Regensburg Verde en miércoles aquí tenemos ganitas este partido no me gusta ese Regensburg Verde de seis y media de un martes pues sí hombre ¿qué tengo que hacer en un martes de seis y media que ver un Regensburg Verde en miércoles y el Essen King también un buen partidito ojo también se lo plantea un buen partido en el martes de seis y media claro quitando la broma obviamente los de las noches son más fuertes pero hay que tener en cuenta que puede ser que bueno de un lado seguro habrá un equipo de cuarta o de segunda que se meta en semifinales y de otro puede ser el Verder o puede ser el Regensburg Verde no sería un Anceler porque el Verder no es tampoco el gran favorito para ser la Copa pero ojo el Verder que está últimamente jugando muy bien puede ganar el Regensburg y se puede plantear en semifinales ante un Glad bajo un Dortmund o sea que dos fuertes se van a caer porque el Gladbach bueno y Marco Ros ante su nuevo equipo claro ese derby de Borussia además y los Toros contra los lobos también es importante el dolor de animales bueno sí y de equipos que se han puesto Champions sí sí nosotros buenos equipos entonces veremos ser capaces de esas sorpresitas de de a ver si salen adelante así que buen partido la Copa Alemana siempre dicen que la Copa Alemana que más partes incluye la EF la más antigua pero a mí la EF se me parece una Copa bastante igualada porque aunque no jueguen tantos equipos yo creo que se iguala mucho el hecho de ser partido único y los sorteos siempre interesante de ver entraríamos en un debate mucho más largo aquí pero bueno yo creo que si la Copa Alemana fuese con más divisiones sería prácticamente perfecta claro pero también sería más larga claro pero bueno la EF lo bueno que tiene es que tiene pocas jornadas muy intensas porque a mí lo que no me gusta de la EF es que por ejemplo que se meten ligas que hay jornadas de ligas que te quitan porque hay partes de la EF de la Cup y que hay un poquito de barullo de cuando se va a jugar no sé porque también tienen la EF la Copa de la Liga y yo también le quitan un poquito a la EF de la EF lo bueno de la EF de Pocal es que son pocos equipos además está muy representado porque hay un campeón de cada zona y luego están los equipos de la parte de arriba entonces al final es una Copa con equipos muy buenos y equipos que lo han hecho bien para poder llegar ahí o sea no es fácil jugar la EF de Pocal también esa EF de Pocal como digo viene de campeones de otras copas también da importancia a este tipo de copas no sé a mí me parece que es un sistema que tú dices a lo mejor se podría ir un poquito más quizá antes de irme con Chapa para Italia quiero dar un último detalle porque lo estaba consultando ahora y es que en las cuartas divisiones en la Regional Liga hay algunas que están disputándose otras que vuelven y otras que no esto la semana que viene o durante otro podcast que tengamos más tiempo lo trataremos más pero por ejemplo la Regional Liga Nord no se está disputando la Nord se paró se paró en noviembre es que bueno aquí en noviembre se paró el Deporte Amateur entonces no se está jugando el Deporte Amateur Javi o sea no creo que vuelvan y creo que sí bueno sí pero es que hay algunas que sí por ejemplo la Nord-Ost en teoría ahora vuelve ahora en marzo el día de semana ya ha mejorado ya el tema COVID sobre todo en el oeste en esa zona así que ha mejorado mucho y puede que vuelvan pero te da cuenta que todo lo que se ha parado ha sido en en noviembre y van como 13 jornadas sin jugarse sí la del oeste sí que se está disputando se ha ido disputando y es más este fin de semana el Essen que es equipo de la Copa contra el Kill ha perdido su primer partido de toda la temporada en 23 partidos lo ha tenido que tachar de la Blacklist se iba primero y ha perdido y ahora el filial del Dortmund es el que está líder en la sudoeste también se está disputando y en la de Baviera no o sea que esto ha sido un poco por regiones y ya lo explicaremos aquí en Baviera está todo paradísimo en el deporte de mate y dudo que vuelvan Baviera dudo que vuelvan esto otro día con más tiempo recuerda que la línea de Baviera no se paró o sea no se empezó de nuevo se continuó se continuó de la temporada pasada sin el turbujo porque tampoco acabó y así quedó la cosa y me parece a mí que no lo van a terminar o sea veremos pero esto otro día porque ahora tiene antes de ir a Italia quería hacer un inciso porque nos hemos dejado una cosa importante en Premier las condolencias a Alison Becker porque la semana pasada se encontró a su padre ahogado una presa falleció por eso no jugó en la Premier y de hecho también tenía problemas porque no podía viajar al entierro de su padre porque claro no había vuelos directos desde Reino Unido para Brasil entonces ahí pues you will never walk alone a Muriel Becker pues mira no conocía la historia la verdad sabía que había jugado a Adrián pero no sabía por qué si era por alguna rotación o sea que nada luego dices mandamos el pésame a familia ahí de Alison Becker porque vamos son historias un poco duras y chapa si te parece ahora si tú no es Italia contenta sobre todo para ti si quieres igual como el Inter que en 32 segundos ya es capaz de meterse pues nos metemos en el ajo y el Inter pues ganó su sexto partido de los últimos 7 jugados otro clean sheet creo que lleva 6 clean sheets una defensa muy férrea de Bright pues siempre destacamos Lukaku Lautaro pues en este caso pues la defensa férrea defendiendo ese primer gol y como dices pues ya en la segunda parte pues tanto Darmian y Alexis Sánchez que acaba de salir pues el primer minuto primer balón que que tocó y el chileno pues que anotó ese gol y que sigue ir pues muy fuerte en la parte alta pero si quieres comentar algo sobre el Inter Genoa no vi el partido no he visto el resumen así que me fío de tu criterio o sea como he dicho antes hoy voy un poco medio a ciegas pero siempre con la verdad por delante no pasa nada que está Fútbol Fever para informar claro esto es como el oyente el oyente igual no lo ha visto y se informa con nosotros claro claro el campeón no puede ver todo yo de Alemania pues mira Mota me informa porque la mitad de partidos pues no puedo verlos y la cosa va así cada uno en su espacio al final fin de semana da para lo que da pero la copa la verán ¿no? la copa la veré pues no se va a ir la copa en mano la copa la veré porque el Bayern no está entonces es más fácil por eso bueno Roma-Milán la Roma en casa pues está muy fuerte ya lo comentábamos pero este Milan pues deja muy buenas sensaciones lleva 13 de los 19 partidos fuera de casa ganando y en este caso pues un partido que al principio se complicó porque aquí había herido un palo pero el Milan pues pegando golpes al final si fuera un combate de boxeo pues hubiera ganado que sigue en un penalti muy tonto que hace Faccio el amigo de Niebla pues que sigue pues el mediocampista que más goles lleva al final quiso en un momento determinado Pioli cambiar durante la temporada de tirador de penaltis pero al final el marfileño pues que está en un estado de forma muy bueno luego Beretout 1-1 ojo a la temporada de Beretout que yo creo que para la selección francesa puede venir bien y no llega un francés a dobles dígitos en la serie desde Platini o sea que con un golazo si no puedes ver el resumen Javi te lo dejo y luego un mal saque de Pau López pues hizo que Revic que estaba jugando un buen partido metiera el 1-2 aunque Pau López hizo muy buenas paradas porque el Milan como diciéndonos yo creo que se mereció claramente el problema Zlatan todo el partido tocado Calchanoglu también acabó tocado y Revic también hay que decir que hay liga entre semana o sea que este Milan pues a veremos cómo queda para la semana no sé si quieres comentar algo que este sí que viste un poquito Javi sí que vi un poquito sobre todo la segunda parte y lo que dices o sea vi que en el gol de Revic me mandaba a callar o mandaba una señal a callar a la cámara pero no sé si por algún tipo de crítica o algún mensaje personal por algo pero bueno y lo que dices luego ya la imagen de todos a Revic y Braimo echen el banquillo en los últimos minutos para que el Milan se llevarase triunfo teniendo en cuenta que venía de esa derrota contra Spezia perder el partido contra el Inter y sufrir que esto no lo hemos dicho contra la Estrella Roja con un jugador más en la Europa League esos minutos hay finales que casi marca el equipo serbio ojo que el Milan necesitaba ganar en un campo importante Bueno al final los dos equipos de Milan que siguen ahí en la disputa en la parte alta y ojo el Atalanta que se coloca tercero eh Mota ya aquí el Atalanta tú el fin de semana eres de Atalanta no tanto pero entre semanas así pues 0-2 ganó el equipo de Ranieri al principio la primera parte estuvo muy igualado pero ya al final es Malinowski el jugador fetiche de Javi si quieres mírate el golazo que mete porque es de Escomulán hizo uno de sus tiros fuertes sí un tiro que va a la escuadra pues el tiro que va a la parte izquierda y ahí pues un golazo que no puede hacer nada el portero el portero Audero y luego Gosens pues metió el 0-2 hay que decir que Kasperini estaba expulsado la jornada anterior entonces creo que estaba Ferrari el segundo de de del Atalanta o sea que de a todo gas va Ferrari tampoco está mal tirada no la verdad que con una buena conducción de partido sí luego nos vamos al al pinchazo al pecheo de la Juve ya se le estaba criticando mucho a Pirlo y en este momento pues 1-1 ante un equipo que juega muy bien el de las Verona juega hay que decir que Ronaldo metió su gol 47 en los últimos 47 partidos o sea que sale a gol por partido Kiesa muy bien Bernardeschi sigue siendo muy flojo pero es que lo que le critican a Pirlo es que siempre tira de individualidades está pues Kiesa no puede hacer el carro al final hace la asistencia a Ronaldo y en los minutos finales pues Barac Lasovic le da la asistencia y luego incluso es capaz el propio Lasovic le dio un palo que hubiera sido la derrota de la Juventus no sé si Mota quiere decir entre esto la Champions algo de la Juve pero la dinámica es que le queda el partido contra el Napoli que se podría acercar porque ahora mismo está a 10 puntos pero podría recortar hasta 7 si gana el Napoli pero la sensación es que está pues en una temporada de transición por eso un poco fichan a Pirlo quizás en solo temporada de transición y y esperar a ver qué pasa pero es que el equipo no está jugando muy bien entonces al final yo creo que más que tú no piensas que el equipo juegue bien y que tengamos un sistema reconocible pero como tú dices sin el carrito que te tira tanto es que como Cristiano el equipo estaría ahí muy muy abajo y veremos la semana que viene contra la Spezia que semana que podemos ganar esperemos ganar y a ver si la cosa mejora pero complicado Bueno al final yo creo que a la Juve aún le dará para competir la Liga sobre todo en Europa es más complicado porque siempre hay rivales mucho más fuertes después de este Porto pero bueno la Liga como decimos puede conseguir luego el que está a tres puestos de Champions es el Napoli que aprovechó el pinchazo tanto de Juventus como de Roma para ganar 0-2 un partido vamos a decir de reencuentros bastante buenos Mertes premió el primer gol el segundo lo metió Politano que está jugando bastante bien y decimos de reencuentros ¿por qué? porque Gattuso se encontró a Pipo Insagi que fueron compañeros en el Milan glorioso y también los hermanos Insigne pues que Roberto y Lorenzo se enfrentaron también en la cancha o sea que un poco pues aquí el choque hay que decir que también el problema vino que Coulibaly sufrió una segunda tarjeta muy tonta en los 2-81 que llevas ganando 2-0 y pues te privas del mejor central que tienes en la plantilla para el partido entre semana o sea que ahí un poco tonto ahí fue el jugador Franco Senegalés de cometer esa acción una lástima y Coulibaly una falta pero bueno bueno a ver es contra Sassolo es típico partido también que puede haber golitos por ahí sí pero hay que decir que el Sassolo esta semana descansaba contra el Torino porque el Torino tiene casos de COVID entonces se ha aplazado ese partido para el 17 de marzo de aquí dos semanas entonces pueden llegar más descansaditos pero bueno el Sassolo como decimos es un equipo que engaña porque es un equipo que está jugando muy bien lo que pasa es que no tiene la misma calidad a lo mejor que la Atalanta pero por eso como decíamos un poco la Atalanta del hacendado se puede decir y también el que cayó fue la Lazio que venía también en buena dinámica y empata con la Napoli con el Napoli a 43 puntos con un gol de Mbaye y otro de Sanzone Mbaye es jugador del Inter o se busca hoy ahí el enganche y el Sanzone ex jugador del Bayern Múnich o sea que ahí en un rechace mal de Reina pues aprovechó ahí en Valle tuvo un penalti fallado antes de meter el primer gol el Bolonio de Inmóvile lo paró muy bien Skorupski el portero polaco y ahí vino un poco la debacle hay que decir que Mijáilovic un poco se vengó porque Mijáilovic jugó jugó en el en el Anaccio tirando buenas faltas y en el Inter o sea que un poco la venganza del entrenador del Bolonia y Skorupski también no jugó en la Lazio hace un par de años Skorupski me suena que también me estoy confundiendo de equipo que vestía azul quizás pero bueno bueno ahora vamos a la parte media si te parece el Espeche y Parma pues el Parma tenía necesitado de tenía que ganar sí o sí al final Caramó otro ex del Inter un bolito gol mete a 0-1 luego Hernani ex del Zenit un tiro libre mete el 0-2 parecían muy contentos en el 51 Giasi mete primer gol y en el minuto final me empata 2-2 y el Parma pues un poco la debacle que tiene porque tiene una necesidad imperiosa de ganar y de salir de puestos de defenso pues el Giasi el primer doblete que consigue en Serie A para la Especia pues ahí ese puntito que no le va a dar para nada al Parma porque sigue a 5 puntos de la salvación y el Especia pues un poco pues que se relaja porque tiene ese puntito también tuvimos el Crotone contra el Caglari ojo que el Crotone esta tarde pueden destituir a su entrenador porque está en una dinámica negativa y el Caglari pues metió Pavoletti que llevaba muchísimo tiempo desde creo que noviembre sin meter un gol de cabeza otro gol de cabeza un poco a ver si vuelve a las andadas y Joao Pedro que metió otro gol de penalti y de los últimos 5 años es el de los mejores sudamericanos en las grandes ligas después de Messi Muriel y Suárez es el jugador sudamericano que más goles lleva en las grandes ligas o sea que poco se habla de la temporada y la historia que va a hacer en este Caglari el Caglari con esta victoria se queda a 2 puntos del Torino con un partido menos pero bueno ya le da un poco de respiro y el Crotone pues se queda casi hundido los tiburones se quedan a 8 puntos y una dinámica pues francamente negativa ya para acabar y ojo a Giovanni Simeone Giuliano le está comiendo tostada como a lo mejor Simeone ojo a Giuliano que viene pegando fuerte por otro en la canta de Aerti así que a ver qué hace Giovanni hay que mejorar al Cholito Poco a poco yo creo que Pavoletti le va a quitar galones después de estar mucho tiempo sin jugar y como tú dices el Cholito pues entre los dos veremos en traor nuevo siempre sabemos que cambian un poco Godín se ha puesto muy férreo en la defensa tanto Craño como Godín pues ahí defendiendo bien Rugani y al final Naigonara a defender y al final los Nández los Jaupedro pues todo defensa sacar puntitos como se pueda pero al final cada puntito vale Odo y para acabar yo no voy descendiendo a este Galarie con ese equipo yo creo que al final se acaban de saludar por oficio más que por fútbol pero sí por oficio Sí hombre tiene nombres para salir al principio decíamos que era un equipo pues un poco pensado por pelear para ir a Conference League pero poco a poco por la presión la que ha tenido pues una dinámica negativa muy fuerte y es que al final en esta liga es muy bonita porque un Benevento un Especha que nadie contaba con ellos están en mitad tabla y por eso históricos como Kakhiari Torino Parma están sufriendo mucho al principio de la temporada también sufrió mucho la Sampdoria y poco a poco pues un poco ese cambio que siempre nos gusta al final la pena es el Crotone pues que un equipo que prácticamente tiene cara de Serie B pero bueno también equipo con poco presupuesto y al final ahí está el único que tira del carro en este Crotone es Unas que ya lo dijimos que lo tiene para el Fantasy que lo fiche porque es un jugador que siempre lo intenta de un palo en esta jornada y todo bueno es que me lías Mota nos quedaba el Udinese Fiorentina el 1-0 gol de Nostorowski en los minutos finales y este Udinese que se queda en mitad tabla y la Fiorentina pues que está Ribery pero no intenta una Fiorentina que también está a 5 puntos del descenso a 7 en este caso pero que le está costando mucho y otro equipo también pensado para ir a parte alta pero claro es que arriba no hay tantos equipos al final la Atalanta se mete el Sassuolo está haciéndolo bien el Eras Verona está haciéndolo bien pues no hay al final plazas para todos Perfecto Chapa ¿Alguna cosa más? ¿O quieres irte? Bueno, no si quieres repasamos un poco lo que se viene ahora de entre semana Si quieres, dale a ver ¿Qué tenemos entre semana? Pues mira el martes tenemos dos partidos dos Policías Rebeldes Lazio Torino a las 6 y media y 9-4 Juve Spezia un poco ahí desequilibrados equipo parte alta contra parte baja local pero bueno para el miércoles a las 6 y media hay un Sassuolo Napoli aquí pues para ti para ti buen horario y para las 9-4 pues viene todo aquí junto como está el Atalanta Crotone el Milan Udinese Benevento Verona Caglar y Bolonia Fiorentina Roma Genoa Sampdoria Derby de la Lanterna y para el jueves suelto 9-4 también Parma Inter y tenía por aquí la agenda incluso la semana que viene de fin de semana donde destaca Juve Lazio esto es el sábado por la noche donde destaca también un El Asberon a Milan esto es el domingo a las 3 y por la noche Napoli Bolonia y para el lunes Inter Atalanta que nos queda aquí sin comentar fuera de juego este partido pero ¿qué vamos a hacer con esto? y si te parece pues vamos a la Serie B En Serie B pues al final los 6 primeros han empatado y esto es muy raro porque de los 11 equipos de los 11 primeros equipos ninguno ha sido capaz de ganar Empoli empató el Parma que va a 3 puntos por detrás hay el Monza perdón a 3 puntos por detrás del Empoli y está luego tenemos como decimos en 3 puntos tenemos Monza 43 Beneche 42 Sarnitana 42 Chichadela 40 Leche 39 que esta semana también empató su partido precisamente contra el Pescara el Kievo y el Spal perdieron y al final los equipos de bajo que se están poniendo las pilas en este caso ganó el Cosensa que sale de puestos de descenso a de promoción hay que decir que el Brexia y Reyana están sufriendo ahí también para la promoción en que está ya casi descendido es el Virtus Entela que aunque con empate suante ha ganado 4 partidos por cierto Javi en la última hora se puede suspender el partido entre Regensburg y Verde Bremen vaya por Dios no me digas que tengo que modificar la agenda otra vez es que ha habido positivo dentro de Regensburg y posiblemente haya más casos positivos dentro del equipo así que todavía no hay nada seguro pero por un atridisco por ser eso no es para cerrar la agenda de mañana mira que esta noche a la una de la mañana he tenido que entrar porque no estaba publicada estaba hecha pero no estaba programada en Twitter y he hecho madre mía bueno pues nada para quien escuche esto por la noche o el martes por la tarde estamos a saber ya saben que si se celebra o que no se celebra pero por ahora en nuestras noticias una doce y cuarto de la mañana los segundos de ese juego la gente ya sabe ahora que estamos pero bueno es que claro bueno pues gracias Mota por el por el aviso ahí y bueno pues eso chapa en serio ve ahí con esas cosillas por ahí hay un leche en tela que es el chiste facilísimo para la semana que viene o sea que bueno para la semana que viene es mañana es mañana martes estos partiditos con alarmas se llevan mejor siempre recomendamos a la gente que se busque su aplicación de confianza y le ponga una alertita a estas cosas y bueno y vamos a ir hacia Francia porque bueno obviamente iba a empezar por el partido del viernes jornada 27 de Ligue 1 esa de Rennes contra Nice que ganó el Nice en la Bretaña pero me habéis pasado por aquí una noticia de hace un rato y es que ha dimitido Julian Estefan como entrenador del Rennes que le dio el título 48 años después el título de la Copa de la Liga hace un par de temporadas y a ver lo que ha explicado en Europa League en Champions pero ha dimitido no sé nada más acerca del tema pero es que la dinámica era muy mala muy mala pero al final vivía un poco de la renta desde el año pasado de clasificar de hacer debutar gente joven como en este caso Camavinga o Bonet o Ruter pues al final lo que decía Andrés Anrubia nuestro excompañero es que los tres equipos de Champions han cambiado de entrenador Tuchel se fue Villasboa se fue y en este caso Estefan pues ha dimitido Bueno pues no que respeta meramente deportivo el partido del viernes como decía el Rennes perdió 1-2 en casa contra el Niza marcó Guiri para el penalti en la primera mitad empató Terrier pero en la segunda el gol de Dani Liu pues le dio el triunfo al equipo de la Costa Azul si nos vamos ya a la jornada del sábado tenemos también el triunfo por el mediodía del Mets también ganó en la ciudad de Burdeos 1-2 al Girondans y bueno y además un gol en los últimos instantes de partido que son los tibios que hacen bastante daño hoy que dan sobre todo alegría al equipo que en este caso visitaba esta ciudad de los Girondinos en cambio el que sí que se dio un cestín fue el PSG que ganó fácil al Dijon a un equipo de la parte baja con un gol de Moise King con dos de Mbappé y con uno ya en la parte final del partido de Danilo así que aquí PSG pues bueno cogiendo dinámica y bueno para seguir luchando por alcanzar a los de la parte alta que cada vez se va acercando además contaremos la tabla pero ha recortado puntos también de partidos de la jornada del sábado no de la jornada del sábado no del domingo ya nos vamos a hacer partido con la victoria del Mónaco 2-0 sobre el Brest se falla un penalti Ben Jeter en la primera mitad pero en la segunda pues ya falta de 15 minutos primero Jovetich y luego el ex del Leverkusen que le irían bien los goles ahora mismo Kevin Volant pues marcaba para el conjunto del Principado y el Stade Rems también en este caso empató ya en la jornada o sea en el tramo de las 3 de la tarde empató contra el Montpellier poquito que decir de este partido también empataron Mims y Nantes a 1 marcaba Blas uno de los también ya haciendo bolichos de vez en cuando por aquí para el Nantes y luego empataba con E para los locales para los cocodrilos ganaba el Logian que viene en buena dinámica últimamente 2-1 le ganó al San Etienne que no viene bien últimamente además le remontó el partido en los últimos instantes con un doblete de Logian y de Laurien al Logian o sea esto es un lío verbal aquí un poco pero bueno y el Ganges que empató a 2 contra el Lens marcaban Dioni y Mangani de penalti a los primeros instantes de partido recortaba Klaus que no es el de Yopiopiop precisamente y Cali Mwendo pues que marcaba en los últimos instantes para darle un puntito al Lens y bueno la rabia para el Lens porque siempre es peor que te empaten a que te marquen la derrota salvo que sea un derbi siempre pino yo eso y para las 5 de la tarde pues empataban Lille y Estrasburg volvió a tropezar el conjunto del Lille más allá de quedar eliminado de la Europa League contra el Ajax pues marcaba a York el delantero para Estrasburg en la primera mitad y luego José Fonte ya últimamente viene marcando siendo importante este jugador y volvió a marcar para esta semana al menos dar un puntito para el equipo que todavía sigue siendo líder de la competición porque también el Lyon empató en Marsella este partido me imagino a Chapa que sí que los pudiste ver marcó Ecampi en la primera mitad empataba Milic de un penalti un poco extraño no sé qué opinarás de él pero bueno luego se queda con 10 Lucas Baquetá con la doble amarilla que la primera viene del penalti por eso digo que también un poco aquí puedo entender que haya alguna queja pero bueno que se dejó puntos el Lyon y el Marsella pues un poco recuperando sensaciones al final poco va a coger sensaciones hay que decir que San Paul iba a tener mucho trabajo y la gran noticia creo que Longoria se convierte decía en la estadística del partido que cuando nació Longoria creo que un año después ya era presidente el Jean-Miquel Olaas del Lyon o sea que comparaban que tenía creo que 35 años Longoria con la edad que tenía Olímpique a mí me sorprende esa noticia de que Longoria pues al final de director técnico lo pasan directamente a presidente aquí sabemos en el Valencia que es una persona muy válida y que cumple todo pero no sé si para presidente llevar tantas canchas pero bueno al final confiaremos en él ya San Paoli de su agrado supongo que Longoria pues a la revolución en el que viene y veremos también si se meten en Europa o van a Conference League o qué pero sí mucho trabajo y al final pues aquí ilusión y en el partido por decir que el Marsella yo creo que el empate es justo con un hombre menos el Marsella tuvo un par de ocasiones y el Lyon tampoco se acercaban mucho al final mucho respeto también Depay lo intentaba todo y Álvaro González el Broncas pues un poco encarándose con todos y ya sabemos cómo es dicho esto clasificación que tiene al Lille con 59 puntos luego ya con 57 PSG 56 para Lyon Mónaco 55 también está ahí cerca ya y luego hay un salto tremendo de 14 puntos de distancia con Mets y Lens que tienen 41 el Marseille tiene 39 con el partido pendiente que luego dice cuando es y luego ya pues también Montpellier 39 y Rens con 38 es que el Rens se ha caído totalmente de todo lo que es la lucha por bueno a ver obviamente aún lo puede luchar pero se está complicando bastante la parte del descenso el Dijon tiene 15 el Lens tiene 24 y la promoción la ocupa los cocodrilos del Nims con 25 un punto por encima está el Lohiang que como decíamos está saliendo de esas partes del descenso o de promoción próxima semana es entre semana y Francia es habitual que venga haciendo esto ya durante toda temporada todo se juega el miércoles en dos horarios a las 7 y a las 9 ¿puedes ponerlo el martes? sí ¿para qué? la antítesis de Tebas sí o sea es también lo que a mí mira si lo escuchara en radio y no lo pudiera ver pues hombre sería entretenido pero hoy en día que se puede ver todo o que no se puede ir al estadio pues imagínate en general pues mira el martes a las 7 tenemos entre dos destacados un guión bueno Javi es que eso lo puedes ver tú pero es que en Francia no se puede ver todo porque bueno sí en Francia además tiene el caos este es lo que os dije o sea no es que la liga haga así es que no hay un pelotor televisivo que quiera pagar para hacer los partidos entonces Lyon contra Rennes a las 7 de la tarde también por aquí ya nos vamos a las 9 por lo que estoy viendo que tenemos un Strasbourg-Mónaco un Girondans-PSG un Lille-Olympique de Marseille y yo creo que estos son los más destacados de la jornada de fútbol francés y luego para el fin de semana estoy viendo por aquí que no hay jornada fin de semana o sea que tiene que haber partido de copa o sea ya los buscaré más tarde sí, sí hay copa porque el Red Star juega contra el Lens en casa y Nacho ya me dijo que una pena no puede ir al campo contra un equipo de primera y todo esto y al final pues es fin de semana de copa como ya sigue viendo habitual los últimos años que ya pone una ronda importante en fin de semana sí y lo que decía antes el partido aplazado que tienen Marseille y Rennes se disputa el día 10 de marzo o sea que dentro de pues 9 días se disputa ese partido tengo el 11 vamos con ese 11 de Ligue 1 el 11 del equipo que nos presentan el portero del Brest el Arsono el mejor portero después de 8 paradas y un penalti las bandas Klaus que lo has nombrado el Lens la otra banda Callo Enrique del Monaco en el centro del campo Congré muy muy central y Diassi Diassi perdón del Monaco en el centro del campo Doblete del Nis Clau Maris y Boadie las bandas Kylian Mbappé Lotín y Terrier a pesar de la derrota y arriba Moise Kane que para algunos decían que no valía ni para caldo pues ahí está y Guri el otro jugador del Nisa en la punta Muy bien pues nos vamos hacia la Ligue D donde tenemos al Truá que sigue líder de la competición con 55 puntos el Clermont hoy no voy a decir muchos resultados Clermont la acompaña en las puestos de ascenso aunque está empatado a puntos con el Toulouse que está en la promoción 52 49 para Grenoble y 44 para el Aucher que sigue allí porque tampoco el París durante estos días ha ganado o sea que bueno sí el París sí que ganó ganó al Caen pero bueno no se le ha acercado no le ha adelantado mejor dicho están empatados a puntos y por abajo pues Chateruay Chambly está en la promoción en el descenso perdón porque en la promoción está el Po que ganó esta semana precisamente al Lear al equipo que estaba ahora en mitad de tabla y bueno y ha salido de la parte del descenso después de no sé cuantas jornadas y retestar esta semana sí que lo tengo un poco perdido Chapa como ya sabéis no jugo esta semana no jugo a contra el Concar no pero por tema COVID pues a pensar en la Copa y el partido que se aplaza se juega entre semana miércoles o jueves o martes o algo así puede ser el partido sí no lo sé creo que no tiene fecha aún vale vale pues entonces lo tendré que revisar y nada ya toquetear la agenda es que es lo que hay muy bien pues nada donde bueno de cositas que han pasado claro nos cogen con algunos partidos que se tienen que disputar en el día de hoy como se venfica río ave y el moridense belenenses a las 8 y a las 9 y cuarto respectivamente y la jornada 21 de Portugal pues comenzó el viernes con el triunfo de Vitoria Guimarães 2-1 sobre Boavista y que hubo como remontada para el equipo local el sábado empataron Famalicao y Farense a cero aguantó el Farense con 10 desde el minuto 50 Santa Clara le ganó 3-0 al Pasos un tropiezo importante del Pasos que ya iba 2-0 perdiendo el descanso y esto te lo dejo a ti Chava porque empataron Porto y Sporting a cero y yo me imagino que estuviste ojeando el partido Sí, partido que pude ver al final mucho respeto sobre todo por parte del Sporting que un poco el beneficiado era él sabía que tenía 10 puntos de diferencia sobre el Porto no tenía que arriesgar y aquí Amorín pues jugó sus bazas y al final un partido bastante bronco y al final bastante pues que no se jugaba mucho al fútbol y al final consiguió un poco el objetivo que era el empatito estaba también en la porra que tenía claro que el equipo de Adán que fue casi de los mejores salvando los muebles y al final pues como decimos pues una jornada más que pasa y creo que ya solo quedan 12 jornadas para que acabe la liga y ahí está 10 puntitos por encima del Porto 9 sobre el Braga que al principio de momento es el que puede quitar la Champions al Benfica que ya venimos diciéndolo que puede ser la sorpresa de la temporada en Portugal sí porque el Braga ayer por la noche ganaba 1-2 en casa del Nacional en la isla de Madeira y luego aparte de esto el Tondela ganó 1-0 al Gil Vicente se quedó con 10 y Gil Vicente en el minuto 1 por Roja roja de Rubén Fernández penalti lo han otallado a Pedro y luego ya a partir de ahí Tondela dominando con un jugador más y ya está 1-0 y el Portimonense y Marítimo empataron a 0 en un duelo importante en la parte baja y esto queda mi gol de mi paisano Abel Ruiz ah mira esto no lo tenía por aquí apuntado sí, sí del Braga fue el gol que metió Abel Ruiz como decimos el otro gol fue de Fran Sergio sí, eso sí que el de Fran Sergio sí que me llegó la alerta pero el otro no me acuerdo tienes paisanos por tu lado no, Pablo Marí y Abel Ruiz bueno, pero si están ahí pues hay que decirlo claro como digo Rubén Sobrino juega en el Cádiz no juega en el extranjero bueno, claro como digo clasificación con Sporting 55 puntos Braga 46 Porto 45 y cuarto Benfica 39 con el partido que tiene que jugar esta noche quinto es el Paso sacumando la última plaza europea con 38 y a 3 puntos está Víctor Aguimeraes y por abajo Boavista tiene 18 igual que Marítimo en descenso promoción para Famalicao con 19 con 19 también está en Chile Vicente y Farense y con 20 está Portimonense o sea cada semana esto va variando según los puntos que vayan sacando unos u otros y el que gane pues pega un salto importante y el que no pues nada otra semana más a ir sufriendo y no me he fijado que hay entre semana en Portugal no sé si hay algún tipo de copa tal no tengo por aquí a mano pero sí que el fin de semana y si no bueno pero el fin de semana el viernes estoy viendo que hay un Sporting Santa Clara o sea que te tocará Chapa y la cervejita sí el sábado el Porto visita la ciudad de Barcelos para visitar el Gil Vicente y Benfica vuelve a jugar el lunes contra Belenenses el otro en el barrio Belén bueno o donde tengan que jugar ellos y luego ya ha habido jaleo porque le han dado esto lo quiero hablar un día con talento luso porque esto bueno ya lo explicaremos otro día Juan es el estadio nacional ¿no? de Juan el de la federación ¿no? pues no sé dónde están jugando ahora mismo por eso lo quiero preguntarle a ver cómo queda estaban jugando en la federación donde el Sporting ganó el Celtic ganó su Champions y única que tiene la primera de un equipo británico pues la ganó en el estadio nacional y el Braga por cierto jugará el martes o sea que nada Braga Guimarães por cierto esto era esto era el derbi de qué era de no me sale sí del norte sí tiene un nombre del niño los guerreros dominio exacto exacto muy bien ahí los puntos geográficos bueno pues geográficamente vamos a irnos a pasar frío hacia Rusia si te parece pues sí ganan los reyes magos para Luigi en este caso estará muy contento supongo ya estaba muy excitado en Twitter y comentando cositas o sea que un poco y encima pues los dos primeros que cayeron el Zenit se la pegó en casa aunque volvían en la pareja el Zipi Zape Azmund Shuba pero ninguno fue capaz de meter Sowell le da en todo el rostro el equipo de Valery Carpin que está haciendo una gran campaña remontando hasta el 2-1 y al final Sowell otra vez el jugador gambiano pues al final supongo que tendrían Carpin y decía gambas y gambones para cenar por este empatito que sacaron el Checa el Seska se frotaba las manos pero claro tenía un derby moscovita y al final los ferroviarios pues que no se le van a poner fácil Lissakovich el jugador talentoso bielorruso metió el primer gol y el segundo Krishovic que sigue anotando grandes goles el ex del PSG del Sevilla que cada año que pasa es como el vino que está mejorando pues sus prestaciones y en este caso pues que aprieta mucho la liga con esta victoria que fueran los dos partidos un poco por la parte alta pero el equipo de revelación el Shoki un poco decir vamos a decir el satélite por decirlo bien del Senid de San Petersburgo pues que ganó Manita de los Simpson a Arsenal Tula y llega a una dinámica muy buena ahí con Novoa en el centro del campo ya Osinho ya han lanzado el nizal ruso metiendo goles pues ahí está un poco como el equipo en este caso el equipo de revelación el Spartak que le gusta decir a Mota pues que también perdió su partido 0-2 contra el Rubin Kazan dos goles de Despotovic el jugador yugoslavo y al final de esa manera pues que deja todo apretado el que sí que ganó en este caso fue el Midinamo de Moscú ganando 1-2 contra Akkar Grosniv Fomin metió de penalti y Zakarian metió el segundo gol y al final un poco sufrimiento en las estancias finales pero seguimos a la parte alta el que no fue capaz de ganar fue el Krasnodar aunque metió el primer gol Shapi Suleymanov el 1-0 luego remontaron el Ural para pasar 1-2 y al final Remika Belá excede el OM pues sacaría ese puntito para Krasnodar que está en la mitad tabla así que repasamos la tabla tenemos el Zenit 42 el Cheska 37 al final le amplía la distancia el Zenit pero la segunda plaza de Champions está muy abierta porque tenemos Cheska 37 el Soki 36 Spartak 35 Rostov y Dinamo de Moscú con 33 y luego incluso te vendría el Lokomotiv de Moscú Krasnodar y Rubin que por prestigio no hay que desmerecerlos en la parte baja el único que ganó fue el Rotor Volvograd que ganó a un rival directo alcoholista 1-3 A ver si convencemos a Luigi que se pase por aquí algún rato suelto que tenga libre y nos cuente un par de detalles sueltos de cómo ve un poco la dinámica de la liga un poco se parece relativamente a lo del año pasado ¿no? Tenit iba primero etcétera pero bueno vamos a ver ¿no? Al final el Zenit el que más presupuesto tiene y el que debe un poco vamos a decir pasearse pasea humildad pero bueno al final están encontrando rivales y se le está complicando un poco la existencia pero sí yo creo que Luigi ahora cuando oiga el podcast y vea los minutitos que hay de Minuto Ruso seguro que le apetece venirse y siempre sabe que está invitado aquí el titular de la liga rusa sabe que es él Nos manda un audio de tres minutillos ahí con una reposo rápido o sea algo así ¿no? Hablaremos durante estos días con el bueno Que no digo yo Chapa que es como lo dice Luigi yo allá donde haz lo que vienes Dite Espartá Dite Chinit Locomotive ¿no? Sí el loco le llama pero yo no lo digo lo dice yo si él lo dice así igual que yo digo Regensburg y Ken ¿no? Javi tú dices Ken y Regensburg no dices Colonia y Radisbona yo no digo Radisbona pero bueno si te parece Chapa pues dejando Rusia vamos hacia Ucrania que aquí como he dicho antes pues ahí he tachado hace un rato a un equipo de Blanix Pues sí el Shakhtar Donest no sé si me da la aprobación Mota pero el minuto 90 el Soria o Soria como aquí se podría pronunciar pues le ganó y el Soria es el equipo un poco vamos a decir revelación porque viene los últimos cinco partidos ganando ya sabemos que fue un equipo que le costó mucho al Dinamo de Kiev y en este caso pues le ganó y aprieta mucho la liga sobre todo en la segunda plaza quedaría previa de Champions y se queda el Dinamo de Kiev que sí que ganó fue capaz de ganar uno cuatro pues tiene 37 puntos Dinamo el Shakhtar Donest es 33 está a cuatro o sea que hay un partido de diferencia o sea que aunque jugaran el derbi y perdieran pues se le complicaría y con 29 teníamos el Soria y 27 el Desna que son los equipos un poco revelación hay que decir que aquí el que no queremos que le vaya bien es el de Nipro uno pues en este caso empató y está a tres puntos de la salvación Muy bien pues dicho esto nos vamos hacia otro territorio y voy a coger la hojita que tengo por aquí como es la Liga Belga donde ha habido la jornada número 28 para empezar hay que decir que el líder esta semana no ha jugado su partido porque tenía que jugar contra el Ghent contra el Gante o el Elegante como a Chapa también le gusta decirlo de vez en cuando o la Gantuas como diría Hamster y bueno pues problemas de COVID etc pues el Brujas también tenía casos así así que nada no han jugado esta semana pero sí que han ido jugando durante estos días el viernes ganaba el Gank con K 1-2 en casa del Charleroi el sábado el Cercle Bruges 2-0 le ganaba el Baslan Beveren un jugador de 20 años un togolés Denki volvía a anotar después de la semana anterior saliendo desde Blanquillo así que bien para él el Ostend ganaba 2-0 al Mejelen se coloca cuarto el Ostend ojo con este resultado el Sultebar que en 1-2 ganó también al Kurtrach y ya en la jornada del domingo el Bersot y el Moskron empataron a 2 el Moskron se puso 0-2 y al final le remontó el equipo de la bueno le empató el equipo de la ciudad de Ambers en el 93 el Oipen ganaba 0-2 en casa del Sanktruden el equipo de Piñal San José pues que hay que recordar Chapa que está Himmelman pero es suplente en este equipo el portero San Pauli de todos los últimos años bueno que le vaya bien a Himmelman está ahí con Jordi Amat a ver si es capaz de ser titular está ahí con Jordi Amat y con con Adriano Correia en el equipo y bueno y el partido grande de la semana era el Standard Anderlecht el equipo del Vieja contra el equipo de Bruselas y ganó el equipo de la capital 1-3 con goles de Amusu y de Lorenz y luego ponía el 1-2 a Mala y el 1-3 ya definitivo en el descuento Mohamed Dauda que ha estado enviando por casualidad si tenía alguna parentesco con con el mítico Dauda de la portería de Ghana etcétera y no he encontrado nada o sea que bueno vamos a ver para hoy tenemos el Leuven contra Antwerp y la clasificación pues la tenemos por aquí que tenemos al Brujas 63 partidos con un partido pendiente 63 puntos perdón un partido pendiente el Antwerp 48 con 46 Genk y Osten 45 para el Anderlecht 43 Sultebargen y 41 Bershot bueno 40 Lobaina que si gana se pone sexto etcétera el descenso para el Baslem Bebren sigue igual que en las últimas semanas 25 puntos promoción para el Moskron y por encima está el Cerque de Bruges que con dos triunfos en las últimas semanas ante precisamente el equipo de promoción y el equipo colista pues ha salido de la parte baja o sea que bien por ellos no sé si hay algo en tres semanas estoy viendo que que no al menos en Liga en Liga a ver si hay algún partido destacado para el fin de semana que viene creo que no se han visto así rápido así que bueno me suena que hay copa pero lo tengo que consultar por otro medio a ver si lo encuentro más tarde y lo que sí que vamos a hacer es irnos a la EDVC donde ha habido la jornada 24 entre semana por cierto el Groningen y el Feyeno empataron a cero de partidos aplazados y el Biel envielado también empataron a uno y el fin de semana pues 4-1 del Pexuel sobre el Heerenben un poco sorprendente el resultado 0-1 en la primera mitad y luego en la segunda remonta con cuatro goles el equipo de Pexuel el sábado gana el Emen 0-1 en casa del Utrecht ojo el Emen que viene de dos victorias sus dos victorias de toda la temporada consecutivas así que bueno bien por ellos el peruano Sergio Peña el ex de Alianza de Lima marcó el gol del triunfo y luego pues empataron el lado y el Erkaseba al Vigaceru un gol anulado al Erkaseba lo más destacado el Vitesse le ganó 4-1 al Benlo es una segunda parte que domina el Vitesse para llevarse el triunfo ante este Benlo que va a ser su rival de la Copa entre semana o sea que vuelven a jugarse el partido me parece que es martes o miércoles ahora lo miro y luego obviamente el que vuelve a marcar para el Benlo es Jakumakis que ya lleva 23 goles 23 partidos o sea la racha de este chico es vamos y luego para ir la jornada bueno me queda el Heracles 2-22 y para la jornada del domingo pues el Villain ganaba 0-2 en casa del Esparta de Rotterdam el Kroningen 1-0 al Fortuna City ni preguntéis por Robben porque esto sigue ahí parado y vamos a ver si hay alguna novedad durante el resto de la temporada y de los dos partidos gordos que había pues no sé si Chapa los pudiste estar viendo o incluso Mota que Mota también se apunta a ver el fútbol en el Rondés claro que sí de vez en cuando empataron de vez en cuando siempre empataron tres antes PSV PSV de Indobben 1 Allars de Amsterdam 1 marcaba primero el equipo local con el gol de Zahavi luego Senar 1 también un gol al PSV en la segunda parte y empató Tadic de penalti en el descuerto pues salvo los muebles porque al final le hubiera recortado ahí tres puntitos el PSV y al final pues que se queden las tablas igual y el otro partido fue el triunfo de Aset Almar 4-2 sobre el Feinor el equipo de Rotterdam y eso que marcó primero el Rotterdam pero no el gol de Zenezi empató a Boadu marcaba otra vez Sinisterra y luego otra vez Boadu otra vez el 2-2 pero es que Boadu no estaba satisfecho quiso marcar un tercer gol en la segunda mitad y luego con Meyners ya también otro clásico de Aset que puso el 4-2 de penalti y con esto pues cambió un poco la clasificación porque tenemos al Ajax todavía líder 57 puntos un partido pendiente igual que en este caso el PSV que tiene 51 y en la seta se pone ya definitivamente tercero con 49 pero es que además al Feinor le adelanta el Vites que tiene 45 Feinor 43 y Groningen 42 luego ya sí que hay un salto por ahí ante el tuente el descenso pues sigue el Emen aunque haya ganado estos dos partidos tiene 12 puntos el A2 tiene 15 también descendería y el Willem Tuede está en la promoción con 17 al haber ganado su partido super al A2 en este caso y el Benlo pues está a 22 puntos está con 22 está a 5 de distancia no es tan lejos pero sabemos que aquí quedan 10 jornadas ahora mismo para el fin de la RdV o sea que iremos contando algún que otro detalle suelto el segundo Alcambur sigue el líder porque además le ganó al segundo clasificado al Almer o sea que bueno el que era tercero en este caso el de Grasa me acompañaría en el ascenso de la próxima temporada y dicho esto pues como entra un poco de hambre dentro de un rato vamos a ir a buscar a esa isamosa o que va por algo así chapa por la liga turca si pues en Turquía pues tenemos que todos los grandes ganaron entonces un poco la liga por la parte alta vamos a decir que se queda pretentemente igual el Galatasaray ganó su partido 2-0 al BB Erzurumbung un equipo que está en descenso actualmente con doblete de Mustamá Mohamed el jugador egipcio que desde que ha llegado no para de meter goles sigue su racha también el Besiktas ganó 3-0 al de Lysnirport con un partido menos gol de Larín otro de Vicente Abubakar y de Lijajic y ayer ganó el Feirbache perdón el mejor partido de la jornada el tercero contra cuarto pues le ganó gol de Pelkas pues 0-1 al Trazor Sport y un poco le elimina de la lucha por la liga tenemos el Galatas 57 Besiktar y Feirbache 54 a 3 puntos y el Trazor Sport ya se queda a 9 del liderazgo yo creo que muy complicado lo tiene el que sí que está haciendo un temporada es el Hatay Sport ya decimos todas las jornadas el equipo revelación en este caso su jugador fetiche o el goleador de la liga el Bopensa que parece que lo tiene hecho con el Krasnodar para el curso que viene decían esta semana los rotativos turcos que estaba por unos 8 millones rondaría su vuelta y de momento con 18 goles aunque esta jornada a pesar de su equipo ganar 4-1 no metió gol pues sigue ahí en la quinta plaza y un equipo el equipo revelación otro de los equipos que siempre seguimos es el Fatih Kararungu con gol de Borini Fabio Borini 2-0 en el minuto 88 sigue en la parte alta está a 5 puntos del Hatay Sport y el Istambul el equipo que jugó Champions a principio de temporada representando a Turquía empató 0-0 y con ese puntito le vale con un nuevo entrenador para salvarse momentáneamente porque están el decimosexto decimoseptimo y decimo octavo empatados con 25 puntos los 3 hay que decir que bajan 4 o sea que se les está complicando el asunto veremos si el equipo de Ferdogan en este caso puede salvarse o no vale perfecto bueno sigue ahí la lucha como decíamos ahora ya se quedan en 3 los 3 de Estambul un poco no sorprendente después de la temporada pasada que hicieron bastante mal la mayoría o sea que este año va a ir a la a la ciudad de los de los dos continentes el título seguramente y el Hatay como decías tú pues la revelación absoluta o sea un equipo que pensamos ahí en la lejanía tocando Siria vamos a ver entre los viajes la plantilla la exigencia de la liga que bajan 4 uff estará no no es que lo mismo entra en Europa sorprendente total encontraron al Gabonés Bupensa les empezó a meter 18 goles y al final pues en este partido no 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 jugó pero a pesar de su partido no jugó pues Mabel Viran Diouf a sus 33 años pues sigue metiendo goles después de estar en Stoke es que lleva 18 goles Bupensa y 10 Mabel Viran Diouf el exjugador del Hanover 96 o del United por ejemplo o sea que al final pues viejas glorias el cementerio de elefantes que se hice desde fuera un poco criticando pues ahí está metiendo goles y en Grecia esta tarde juega Olimpiakos en casa del Bolos Fútbol Club y hubo el derbi de la Ciudad de Atenas sí el derbi de la Ciudad de Atenas entre el Patinaikos y el AECA Atenas donde empató el equipo de Manolo Jiménez del AECA Atenas empató 1-1 gol de Fran Vélez para el Patinaikos aunque no le vale para nada al AECA Atenas ¿por qué? porque en este caso el Aris ganó su partido 3-0 contra Salatromitos y le pasa a la segunda plaza aunque también pinchó en este caso el Pau porque perdió contra Astridas Trípolis en la tabla Olimpiakos del Pireo que se enfrentará a la Arsenal 58 puntos Aris 47 Pau 46 AECA 45 y Panatekos 42 o sea que está muy abierta esa segunda plaza en Grecia y también si no me equivoco estoy diciendo ahora mismo memoria creo que ganó Lomonia el otro derbi el otro derbi sí, correcto estamos ya en la parte final del torneo nos quedan se ha dividido el torneo entre la parte alta que se dice ronda de campeonato y la ronda de descenso ya se enfrentan por los 6 mejores se enfrentan creo que esas dos vueltas pero es que no está claro porque es la primera vez que se hace en Chipre y en principio el Lomonia ganó sigue como líder con 59 puntos el AEL ganó 3-0 a la ECA Larnaca pero entre el Apolo y la Nortosis juegan esta tarde que sería el tercero contra el cuarto y veremos como queda porque ahí en una en una en una página web lo ponen como dividido los puntos y en otra no entonces no tengo muy claro lo que van a hacer para computar la clasificación pero bueno si computamos todos tenemos el Lomonia 59 a el Limasol 58 a Polon y a la Nortosis 54 y 51 que juegan hoy el que gane pues se mete en la pomada del título porque en principio quedarían esta segunda y tercera vuelta pero que son únicamente 10 partidos te lo estoy consultando ahora mismo en Wikipedia inglesa siempre habla inglesa en este aspecto y a mí me pone que tienen que jugar hasta los 36 partidos al menos y están en la 27 creo ¿no? o así por eso te digo que quedan 10 partidos porque son 6 pues 5 y 5 10 partidos de esta segunda ronda y de ahí vuelta como si fuera la tercera vuelta y la cuarta sí en cambio en la parte de descenso donde hay que recordar que está por ahí el APOEL se van hasta la jornada 40 o sea son más porque hay más equipos obviamente claro son 7 y 4 que descienden ¿eh? sí porque ampliaron la ampliaron a 14 por el COVID porque no se acabó el curso anterior entonces por eso se ha ampliado en Chipre ahora supongo que querrán reestructurar muy bien pues bueno dejamos el Egeo Chapa hasta otro ratito que tengamos suelto y vamos a hacer el carrusel ya final de las ligas donde por ejemplo en Escocia ganó el Celtic 1-0 al Aberdeen el Rangers juega su partido si no me equivoco creo que es el miércoles entiendo sí es contra el Livingston en la en la casa del Livingston o sea que bueno sigue la ventaja obviamente 15 puntos por encima o sea que bueno todo muy descafeinado pero en este caso de lado protestante si nos vamos por ejemplo a Eslovenia se disputaba el Maribor Olympia-Loviana el partido gordo de la región donde empataron a uno y bueno después de la destitución de Mauro Camor a Nessi pues ya no sabemos si va a encargar tanto al Maribor pero bueno habrá que seguir la competición y están los dos empatados a 44 puntos o sea que está muy bien el Mura tercero con 40 está a 4 puntos o sea que bueno va teniendo interés ahí el fútbol esloveno si nos vamos hacia Bulgaria jugaba en Ludo Górez contra Cheseca Sofía en los equipos de la parte alta primero contra segundo ganó el primero ganó Ludo Górez 1-0 al equipo de la capital con el gol de Tec Petey en los primeros minutos de partido y con esto pues Valentín fútbol búlgaro pues estará contento entiendo yo o sea que le damos ese saludo por aquí tercero lo como dice Plotiz el equipo que hizo buena previa de Europa League pero luego se cruzó contra Kota Tottenham en aquel partido que se fue la señal que pasó ahí no sabemos nada bueno curioso si nos vamos por ejemplo a Bosnia en Bosnia esta tarde juegan Celčernika contra Sarajevo que es primero contra el segundo bueno contra ahora mismo tercero porque el Siroki Bricek que no lo conozco para nada este club ha ganado el partido esta semana y lo ha adelantado pero pero era primero contra el segundo o sea que bueno el Bede Mostar para los nostálgicos está en mitad de tabla 34 puntos bueno vale está 34 pero está a 3 puntos de la segunda plaza o sea que está todo también muy apretadito en Bosnia y si si quieres tengo el relevo venga va territorio Juan Carlos Molero pues sigue la lucha el teta-tet entre el Dinamo de Zagreb que sigue ganando 3-0 otro gol de Guardi o lo que ya le llaman el apodo le llaman Pep porque como se parece el apodo es que es muy muy underground pero sí Guardiol 19 años que ya creo que lo tiene hecho para el RB Lightship o Salzburg lo tiene hecho ya entonces metió gol sigue en cabeza 51 puntos igual como Losijets que tuvo que remontar un 2-0 y al final acabó 2-3 con el gol de Iván Santini lo recordamos su fichaje pues el el histórico jugador que ha estado por Bélgica y Francia pues sigue 51 puntos los dos hay que decir que el Osijets tiene un partido más pero bueno sigue en la cabeza y por la parte por la parte media pues el Hachu de Split empieza a remontar puntitos y en este caso fue capaz de ganar a un histórico como el Rijeka y se quedan ahí en la tercera y cuarta plaza por posiciones UEFA Muy bien ¿Tienes alguna más por ahí por medio o sigo No, tírale tírale Pues venga vamos para la Austria donde se disputó el partido entre Sturgrath y Salzburg ganó el Sturgrath 2-1 con esto pues el Salzburg pierde un poco de comba pero porque además le recorta puntos el Rapid de Viena que ganó 1-0 al Rijeka si se coloca a tres puntos pero como ya le ganó precisamente el Salzburg al Rapid la semana pasada pues bueno uno lo comido por lo servido el Salzburg sigue tercero aunque Sturgrath perdió su partido contra el Hardware luego sí que el Sturgrath se coloca ya cuarto definitivamente pues intentando para luego ese playoff final sacar puntos y quién sabe si el Sturgrath luego jugar alguna premia europea y esto que hace muchos años que no disputa digamos a gran nivel Si vamos hacia Dinamarca hubo el partido grande también entre el Midgill y el Bromby no por historia sino porque era primero contra segundo era primero el Bromby el Bromby perdió 1-0 para el Midgill y el Midgill es el nuevo líder de la Superliga indonesa 39 puntos por 37 de los de la ciudad de Copenhague tercero es el Ohus que empató contra el Copenhague 3-3 partido loco con un gol de en el 99 de BIM para el para el Copenhague o sea de estas cosas curiosas siempre en el fútbol y bueno que sigue el Copenhague todavía a 6 puntos de la segunda plaza ocuparía el Bromby pero aquí pasa lo mismo aquí la liga luego se dividía en dos tandas como lo que también hemos explicado de Chipre o sea que para esto queda mucho y iremos contando en futuras emisiones más cómo va la competición y otra de las ligas que también se divide es en Rumanía donde el Esteagua Bucarest ganó su partido 0-2 sigue 3 puntos de ventaja sobre el Klug que esta tarde juega contra las Reyes que si gana se empataría al final teníamos ahí duelo Esteagua Klug a falta de 5 campañas para que se divida la liga cosas que me he dejado de las otras ligas semifinales de la tasa de Portugal entre semana partidos de vuelta el miércoles Porto Praga quedaron 1-1 en Braga hace un par de semanas y el jueves Benfica Storil ganó Benfica 1-3 en Storil Praga así que bueno lo tiene bien en teoría el conjunto de Jesus pero con la recha que están pues vamos a ver DAS también en Bélgica hay partidos de copa que son miércoles y jueves dos miércoles dos jueves como Alemania aquí repartido Oipen Gante Anderleck Brug Circle Brug Genk contra Mechelen y Stadler Liege contra Club Brujas veremos si este Stadler Brujas se disputa porque el Brujas ha tenido que posponer su partido de tres semanas o sea que cogerlo un poco ahí con el asterisco con pinzas y ya sabéis cómo está el caso de los aplazados y en la K1B que es de Países Bajos también hay partidos de semifinales que como he dicho antes Vites Benlo el martes y el miércoles Jeren Benajax solo es un partido así que el de aquí a la final que se disputa el 18 de abril y ya para terminar y ya habiendo dejado Europa resuelta hay que decir dos cosas una de ellas ha empezado la liga coreana hay que decirlo por si ahora era un fan que lo tenía un poco despistado pues bueno ha empezado este fin de semana o sea que nada los que han ganado tres puntos y los que no un punto o cero en Japón también está la liga ya con diez jornaditas ahí bueno no con diez jornadas no perdón con una jornada pero es que ahora se juegan partidos de la jornada 11 que se están adelantando etcétera o sea iremos poniendo el típico partido a las 10 de la mañana a 11 en la agendita Fútbol Fever como es habitual a los que sean más más adaptados esto me recuerda al resumen este que salía creo por Twitter un periodista que hace el resumen de las noticias así rápidas ah el Ángel Martín sí el que gana tres puntos el que empata uno y el que pierde cero pero es que claro es que la jornada uno pero bueno en Japón también han empezado las jornadas de este fin de semana el bisel cover de Iniesta pues uno cero ha ganado al Gambo Osaka y que más y en Australia pues hay muchos partidos que se están aplazando me toca cambiar siempre en la agenda el típico partido que dejo a las 9 hoy he tenido que quitarlo esta semana otra vez o sea que bueno líderes central coast mariners o sea que marineros ahí surcando hacia el título y pues si nos vamos ya a Sudamérica pues sigue disputándose la copa de la liga profesional de la Angertina Platén se perdió contra River normal un equipo de mucho más prestigio y calidad pero bueno Marca estará contento con el gol de Almada Racing empató contra Estudiantes Boca esa noche ha empatado contra Sarmiento en casa Lanús juega hasta madrugada bueno así un poco por encima con gol de Matías Suárez que el ex del Anderle que el Anderle parecía que iba para la estrella al final se lesionó y mira al final aquí en Rivera anotando goles Colón lidera el grupo A y Vélez lidera el grupo B poco más podemos decir de de esto y en Brasil se ha disputado también esta madrugada la ida de la copa de la final de la copa entre el Gremo y Palmeiras ha ganado Palmeiras 0-1 la vuelta se disputa este domingo en principio a las 10 de la noche salvo que cambien horario que ya sabéis que esto estamos cogiendo horarios así un poco sueltos y luego te los cambian te lo ponen de madrugada y te fastidia toda la agenda o sea que bueno y yo creo que ya ah bueno sí fue expulsado Luan que creo que la historia es bonita de Luan porque creo que los padres no sabían escribir y fueron allí a escribir en el registro y pusieron en vez de Juan hacerlo tipo J hicieron tipo L y a los 7 o 8 años todo el mundo llamándole Juan y al final tienen que llamarle Luan porque no sabían escribir los padres hombre ya no sé que se equivoquen a la hora de poner las letras que eso a veces pasa como pone el Jason y el que puso el registro pues lo aceptó y a lo mejor ni se fijó si ponía Luan o Juan y al final pues por eso se llama Luan el funcionario estaba ahí él leyó lo que había y dijo pues así bueno pues dicho esto vamos a ir cerrando porque ya es casi hora de cierre muchas gracias Chaparret por haber estado con nosotros hoy un saludo para todos y la rata parece que nos ha dejado hoy perfecta muy bien todo y lo mismo Álvaro Mota un placer como siempre estar contigo por aquí gracias Javi y nos vemos el próximo podcast y para la gente pues agradecer a quien haya estado hasta este momento del podcast escuchando nuestras peripecias nuestros viajes por las ligas y bueno nos desplazamos a la semana que viene al siguiente podcast del lunes que entiendo que saldrá más tarde la semana que viene el podcast esto esto manda chapa por aquí el horario y y nada cuando haya cositas por Twitch y tal lo iremos comentando pero esta semana se vienen cambios majetes así que a disfrutar del fútbol que hay mucho en tres semanas aunque no haya Champions ni Europa League hay muchas ligas y muchas copas aunque sea desde casa así que a disfrutarlo un abrazo a todos y hasta luego ¡Suscríbete al canal!